15, 30 horas de este jueves 4 de noviembre, comenzamos en las pantallas de la red una nueva transmisión de Hola Chile. Acompáñenos hasta las 7 y media de la tarde participando por supuesto con el hashtag que está ahí en pantalla, Hola Chile en la red, junto a un equipo increíble de trabajo, estamos aquí haciendo la transmisión. Quiero saludar al doctor Juan Espinosa, jefe de cirugía cardíaca del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes, gracias por acompañarme. Hola, ¿cómo estás Eduardo? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, todo bien doctor, aquí estamos. Atento a lo que pasa con el acontecer nacional, todavía con reacciones respecto de lo sucedido en torno al candidato presidencial Gabriel Boric. Queremos saber su opinión respecto al tema, queremos saber un poco también cómo ha ido avanzando la pandemia y qué repercusiones tiene esto en todo nuestro país. También vamos a saludar al diputado del Partido Humanista, de Acción Humanista en rigor, Tomás Hirsch, a quien saludo aquí en el programa. ¿Cómo está diputado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, de Acción Humanista, pero aquí estamos muy contentos de estar una vez más acá en Hola Chile. Un espacio muy bueno para poder conversar, dialogar, por supuesto, todo el acontecer que está muy intenso en estos días. Intensísimo. Muchas gracias. Si no, en este momento ya me estarían citando para irme a la renuncia. No, yo renuncié al colegio médico. La verdad que el aporte, el aporte en términos de tutoría legal por sobre el quehacer de los colegas, sobre los lineamientos de salud en el país, la verdad que huevo. Yo te insisto, perdona, insisto, recalco y reitero, el colegio médico, yo sé que nos va a gustar y ojalá que nos guste, porque el colegio médico es desde hace ya un buen rato un cabo cañaveral de políticos y eso es así. ¿Hay poco espacio para el diálogo, para la disidencia, para la crítica interna en el colegio médico, doctor? Actualmente no lo sé, pero sí sé, por ejemplo, no quiero hablar con él, citarlo porque no está, pero todos sabemos lo que le pasó a Ramón. Yo fui citado a un comité de disciplina por hacer algo que iba en pos de la gente y muchos médicos pensaron que con eso les tocaba probablemente el bolsillo y ahí sí que saltó el colegio médico, ahí sí que reaccionó el colegio médico con un umbral de estimulación en términos biológicos bastante bajo, a diferencia de lo que habitualmente pasa. Han apoyado, como digo, estaban a principios de año tocando la campana con el ministro de Educación para inaugurar el año escolar. Desde ese punto de vista, un colegio médico, la verdad que cuando el MINSAL lanzó su proyecto, su plan de campaña cero COVID, el colegio médico lanzó una campaña similar, muy similar, tanto en contenidos como en lo inentendible, porque el gran problema que ha habido durante esta pandemia es el no hablar claramente. Todos hablamos con eufemismos y hablamos de una manera muy enredada, tratando de complicar las cosas, así como este juego, no sé si lo conoces tú, Eduardo, pero en la calle había un juego que se llama Pepito Pagadoble. Claro, al final de cuentas, el aparato comunicacional del gobierno ha sido una suerte de Pepito Pagadoble o, porque yo quiero creer que lo hicieron a drede, porque no es posible que gente que está contratada y muy bien pagada para ello, comunique tan mal la información. Y el colegio médico, insisto, su compromiso, su compromiso con la salud de la gente, con lo que realmente está pasando en todas partes, yo te invito, o sea, en este momento algún dirigente del colegio médico que vaya, no sé, que vaya a un hospitalé que es un hospital público. Yo no sé cómo le va a ir. Yo no sé cómo le va a ir, sinceramente. Y más aún, insisto, después de esa reacción que tuvieron reuniéndose exactamente con May Candidato, la verdad que en términos prácticos yo lo veo como, no sé, el colegio médico, yo por lo mismo decepcionado, pero desde antes de la pandemia renuncié de propio. Decepcionado se manifiesta el doctor Juan Espinosa, quien es jefe de cirugía cardíaca del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hay mucha gente, usted nos dice que no es el único, que hay otros médicos que también se han visto muy decepcionados del actuar del colegio médico, a partir justamente de estos conversatorios con los candidatos presidenciales, en particular, y por el gesto que usted hace con el de José Antonio Kast, que usted prefiere un colegio médico combativo, que prefiere un colegio médico punzante, afilado. Se lo doy vuelta, doctor, para tratar de establecer un diálogo. Hay mucha gente que ha criticado al colegio médico y a la doctora Siche por tener una actitud de crítica constante, de crítica constante al gobierno, al ministro Mañalich, al ministro París después, y dice, ¿hasta cuándo el colegio médico pelea y pelea con el gobierno? Esta actitud de tener conversatorios con los candidatos presidenciales no puede ser tomado como un cambio, un giro de intentar abrir un poquito más, de oxigenar un poquito más el diálogo. Puede que sea por ahí la cosa o, estoy siendo naif, usted me lo puede responder con toda libertad, doctor, a la vuelta de la redacción. Ya volvemos. Conversamos con el doctor Juan Espinosa, jefe de cirugía cardíaca del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Yo le decía, doctor, ¿no será que estos conversatorios con los candidatos son para intentar oxigenar el diálogo, intentar ver otras visiones? No sé. Doctor, usted, siéntase libre a responderme lo que quiera. Ahí está la pantalla para usted. Mira, creo que conversar siempre es bueno. Lo que pasa es que yo hubiera esperado, hubiera esperado, de una comilla, un conversatorio más homogéneo, que se conversara con todos los candidatos en un mismo ambiente y con la misma publicidad. ¿Me entiendes tú? Entonces, en este momento, un colegio médico que primero habla con un candidato que representa a una, seamos bien honestos, representa a una parte muy específica de nuestra población, creo que no me parece, no me parece. Y por otra parte, más que conversar con los diferentes candidatos, el colegio médico, es quien debiera delinear, definir las directrices, las necesidades reales de salud por parte de nuestra población. ¿Qué sabe de la salud pública? Gente que jamás se atendió en un consultorio. ¿Qué sabe de la salud pública? Gente que jamás tuvo que hacer cola en un consultorio en la mañana, o que estuvo en un hospital público, o que estuvo en un servicio de urgencia. ¿Qué saben de las reales necesidades de la gente? Recordemos que un ministro, un ex ministro, ahora candidato, el doctor Mañalich, él mismo dijo, con su clásica mano en el pecho, como corresponde a la gente de bien, entre comillas, en este país, que él desconocía ese nivel de pobreza en nuestro país. ¿Puede acaso un servidor público, un personero público, desconocer la realidad de nuestro país? ¿O es que acaso va a ser el candidato o el gobernante de solo un sector de nuestro país? Un presidente, un ministro, de lo que sea, es el ministro de todo el país. De Arica Magallanes, de la dehesa a Barrancas. ¿Me entiendes tú? Entonces, tiene que existir ese espectro. Si no, claramente, estamos hablando en el aire. Es por eso que para facilitar, entre comillas, el quehacer de ese candidato, es el colegio médico. Sus personeros, sus miembros, que conocen, así como yo, muchos tantos y más que yo, conocen la realidad. Lo hemos dicho, ¿cierto? Nico Muñoz está en Europa. Se dice que Europa está llegando a un punto crítico, según la Organización Mundial de la Salud, tras nuevos brotes de COVID. ¿Cómo estás, Nico? Cuéntanos un poco qué es lo que están viviendo, porque después eso ha sucedido, se replica aquí en Chile. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte. Claro, es una preocupación bien importante para la Organización Mundial de la Salud, específicamente para los países de Europa y Asia Central, donde dicen que es el nuevo epicentro del coronavirus, con casi el 60% de los nuevos casos de COVID están sucediendo aquí en Europa y Asia Central. hay especial preocupación con países, por ejemplo, Alemania, Ucrania, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, que ha sido muy complejo. Países como, por ejemplo, Alemania han roto un récord de casos diarios de coronavirus, por ejemplo, 33.000. El Reino Unido, por ejemplo, ayer tuvo un nuevo récord de 40.000 nuevos casos de coronavirus, donde sabemos que la variante Delta es la variante predominante, y ya ni primera, ni segunda, ni tercera, estamos hablando incluso de una quinta, algunos hablando de una sexta ola de coronavirus en Europa, que ha sido bien difícil de manejar. Desde la Organización Mundial de la Salud hacen un especial énfasis en la vacunación, especialmente de algunos países de Europa, donde muchos están muy lejos de ese 70, 80% de la población objetivo, y también del relajamiento, de la relajación de algunas medidas sanitarias. Lo hemos visto aquí en España, ya hace bastante tiempo que ya no es obligatorio el uso de las mascarillas en exterior, en interior obviamente sí, pero hay muchos países, por ejemplo, yo les comentaba en este recorrido, por ejemplo, en Holanda, en los supermercados, es muy raro que la gente ande con la mascarilla en el interior, en algunos países también de Europa más del este, Europa central, donde, por ejemplo, en el metro, en el transporte público, no es obligatorio el uso de las mascarillas, y eso, claro, ha desencadenado toda esta serie de problemas y complicaciones. Lo que decían desde la Organización Mundial de la Salud es que si no se toman medidas, si todo sigue tal como está ahora, habría 500.000 nuevas muertes de aquí a febrero, estamos hablando de 3, 4 meses aproximadamente, y esa es la gran preocupación que existe de la Organización Mundial de la Salud. Medio millón de muertos de aquí a febrero, si no se toma ninguna medida. Ellos dicen, si se toma medidas, por ejemplo, el uso correcto de la mascarilla, y eso ya depende, por ejemplo, de cada uno de los países, podría reducir, con un 95% de eficacia, 188.000 muertos, de ese medio millón de los que yo le estaba hablando. Así que, obviamente, es un tirón de orejas a muchos países de la Unión Europea, del Reino Unido también, de todas maneras, porque el 60% de los nuevos casos se está dando, tanto en Europa como también en Asia Central, y esa es la gran preocupación que tienen desde la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, Nico, está desde España, y en España la incidencia está en 51,61, han vuelto riesgo medio en España, lo que los tiene muy, muy, muy complicados. Uno mira el mapa de Europa y, claro, ve cómo el COVID nuevamente está rebrotando. Hay países de Europa, Nico, como Letonia, cuyo Parlamento autorizó despedir a los trabajadores que no estaban vacunados. El tipo que no se quiere vacunar, gracias por todo, está despedido. ¿Cómo ven en Europa ese tipo de medidas? ¿Qué opinan? Oye, la gente letona se volvió loca. Oye, es un buen ejemplo, podríamos hacer algo parecido. ¿Cómo lo ves? Mira, lo que pasó, por ejemplo, en Francia, el pase de movilidad que tiene que acreditar el PCR o la pauta de vacunación completa es obligatorio para entrar incluso a un restaurante. Ya. O sea, no estamos hablando de viajes interregionales. O sea, si uno entra a un restaurante, a un supermercado, a un museo, por ejemplo, el pase de movilidad es completamente obligatorio en Francia. O sea, en España, por ejemplo, también ha sucedido algo parecido. En Italia se han dado, por contrapartida, obviamente, muchas manifestaciones por la obligación del pase de movilidad. Y es algo que también se ha dado en paralelo en Estados Unidos. No sé si ustedes lo han visto, donde el personal sanitario ha tenido que estar completamente obligado a vacunarse. Hay alguna reticencia, incluso llama la atención, que sea el personal sanitario los que deberían estar en la primera línea y los que están en la primera línea de combate al coronavirus, también con un poquito de freno a mano de cierta reticencia a vacunarse. Se han tomado algunas medidas como esas, donde, claro, el pase de movilidad es obligatorio, la vacunación se está volviendo obligatorio para volver a los trabajos, para volver a la actividad presencial. Y la tercera dosis también. Hay que recordar que Europa y España particularmente fue un poquito lenta en su momento el inicio del proceso de vacunación. Pero aquí en España, por ejemplo, ya hay un millón de personas que tienen la tercera dosis, principalmente las personas con riesgos y también la tercera edad. Así que la tercera dosis va avanzando, pero hay que considerar que la pauta vacunal siempre fue un poco más lenta. En realidad, todos los tramos de edad, de la tercera edad, los adultos, los jóvenes, incluso los adolescentes, se ha demorado. Entonces, hablar de una tercera dosis, en mi caso, por ejemplo, una persona sana y joven todavía, estamos hablando de un par de meses más todavía. Así que no, no es la realidad aún, pero hacia allá se apunta. Oye, Nico, ¿y en Alemania? ¿Alemania tiene 30.000 casos diarios? ¿Cómo lo están manejando los alemanes? 33.949 casos diarios. Mira, ¿y cómo? ¿Qué ha significado para ellos? ¿En qué momento no iban tan bien, habían logrado manejarlo? Si esta cuestión es muy volátil. Dicen que el escenario político está líquido, pero el escenario del COVID, esa cuestión es impresionantemente líquida. O sea, en cualquier momento, tú te descuidas, te relajas y ¡ta! Se dispara 33.900 casos en Alemania. ¿Cómo lo están manejando? Tiene que ver con presiones políticas, sobre todo en un momento, cuando estamos hablando de la tercera o cuarta ola, y aún no se pierde un poquito. Ángela Merkel en un momento estaba hablando de nuevos confinamientos y eso les opuso un gran problema de cara, bueno, a las elecciones que venían ahora para sucederla. Y ella tuvo que dar un paso atrás con respecto a las nuevas restricciones. Hay que considerar que aquí en Europa se habla mucho del concepto de libertad, un poco quizás malentendido. Aquí en España, por ejemplo, mucha gente habla de la libertad de andar sin mascarilla en la calle o del bozal, por ejemplo. Se habla mucho de eso. O la libertad en su momento de no juntarse, de los aforos, por ejemplo. Entonces, esa libertad que está bien intrínseca en el ADN europeo es algo que ha complicado en algún momento el manejo de la pandemia y gente que siente que tiene coartada su libertad. Bueno, es una forma bien llamativa de entender la libertad cuando estamos hablando de una pandemia que lleva casi dos años, está muy lejos de acabar. Y qué mejor ejemplo de Europa que estamos hablando de una cuarta, una quinta, una sexta ola. Claro. Se ha manejado, se ha manejado, pero cuando se relajan las medias y la evidencia está súper clara aquí en Europa, lo vimos el verano pasado, lo vimos el verano ahora, es cuando está pasando toda esta situación. ¿Qué concepto más importante nos deja planteado Nico Muñoz desde Europa? La libertad, algo que es sumamente valorado, preciado en Occidente y que esta pandemia nos ha obligado a plantearnos, ok, yo puedo ser libre de no usarla, de no vacunarme, pero cómo eso afecta a mi comunidad, a mi entorno, a mi sociedad, es algo claro. Un debate incluso de características filosóficas que podríamos abordar, pero que sanitariamente hoy día la urgencia nos obliga a ser rigurosos. Jordan Genki, certo. Nico, te mando un abrazo gigantesco. Jordan Genki. Voy al tiro contigo, doctor, dame un segundo. Abrazo Nico, gracias por este contacto. Más abrigado Nico, está empezando a refrescar la cosa por ahí, así que está muy bien que se abrigue, cuides amigo mío. Te encargo los ocho grados que hay ahora. Ay, 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 ocho graditos nomás por aquí. Hoy día estuvo un poquito más fresco, estamos como en 21, así que te sacamos pica. Durante harto rato estuvo en veranito disfrutando. Chao Nico, que esté bien. Doctor. Un abrazo. Le mando un abrazo, doctor. Doctor, si usted quiere aportar algo, encantado este es el momento. Sí, yo también. Sí, mira, la verdad que es tremendamente, hay varias cosas. Una, es tremendamente importante avisar a los europeos que no son olas, sino que son brotes, como dice nuestro señor ministro. Primera cosa. No sean pa' tú. Ah, no sean pa' tú. No, y hablando en serio, es tremendamente importante, es tremendamente importante, recién lo dijiste, como un acto de libertad, para obtener libertad, velar por ella, y como un acto de solidaridad, por favor, usted que está mirando el programa, vacúnese. Sí. Vacúnese, no lo haga por usted, hágalo por el resto, por su familia, por sus amigos. Porque si a usted no le ha tocado enfermar, si no ha enfermado nadie de su familia, y si no ha muerto nadie de su familia, bendito sea. Pero la verdad que todas aquellas familias, 40.000, que lloran como deudos la partida de un ser querido por el COVID, y las otras tantas familias, de gente que está secuelada por el COVID, así como tantos colegas y trabajadores de la salud, que realmente han necesitado apoyo psicológico, después de ver morir tanta gente, donde yo te digo honestamente, después de muchos años de médico, nunca había visto morir tanta gente al unísono, por favor, vacúnese. Es lo único que tenemos a mano. Lo único que tenemos a mano es la única herramienta, aparte del distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Y por último, Eduardo, perdona, pero tengo que decirlo, la verdad que no se justifica desde ningún motivo, desde ningún punto de vista, la militarización del Walmapu. ¿O es que acaso debemos suponer muchos, si los mapuches tuvieran camiones, la situación sería la misma? ¿El bloqueo de las carreteras por parte de los camioneros fue manejado igual? Claro. Yo solamente lo dejo planteado así. Muy bien, está perfecto. Lo dejo, lo planteo así. Doctor, le mando un abrazo. ¿Qué querés que le diga? Todas las vidas van. Siempre un gusto conversar con usted, escuchar sus reflexiones, escuchar su análisis, que nos plantea interrogantes, que nos deje a todos pensando. Y además nos da el punto inicial para la conversación que viene a continuación. Le mando un abrazo, que esté bien, doctor. Gracias por estar acá. Gracias, Eduardo. Los veo. Chao. Cariño, chao. Buenas tardes, que esté bien. 4.17. El Walmapu, la macro zona sur, que hoy nuevamente hace noticia. Hay tensión. Estamos en vivo, en directo, desde la zona de Arauco, con nuestro periodista Rodrigo Aguilera, corresponsal de Temuco. También estamos con la diputada Alejandra Sepúlveda, a quien le agradezco. Siempre tenga paciencia para conversar con nosotros y esperarnos. Estuvo esperando muchísimo rato la diputada Sepúlveda en el Zoom, en la transmisión. Gracias a la diputada de la Federación Regionalista Verde Social. Buenas tardes. ¿Cómo está, Alejandra? Hola, Eduardo. Con mucho interés, además, viendo lo que estaba pasando, no sé qué la noticia que estaba transmitiendo. Muchas gracias. Vamos a empezar al tiro con usted. Gracias por la paciencia. Vamos con Rodrigo Aguilera, nuestro corresponsal en Temuco, para entender, Rodrigo, una historia que es altamente confusa, que tiene versiones encontradas, una vez más. Violencia, hay una persona fallecida luego de que se dijera que eran dos, hay personas heridas, hay personas detenidas. Por favor, te doy el pase. Tú, Rodrigo, relátanos qué es lo que conocemos, a ciencia cierta, respecto de este hecho, de esta situación tan confusa en la provincia de Arauco. Hola, estamos en el Hospital Regional, precisamente en la capital de la Arauquenía, porque acá fueron derivados las cuatro personas heridas, entre ellos el que está en riesgo vital, además del joven Jordan Jempi, de 23 años, que falleció luego de estos incidentes. Confuso, como tú mencionas, en la provincia de Arauco, en el kilómetro 8, particularmente de la urna que une Cañete con Tiruá, se registraron estos incidentes o comenzaron a registrarse cerca de 10 minutos para las 14 horas del día de ayer. Lo que se reportó oficialmente por parte del jefe de la Defensa Nacional en la región del Bío Bío, el contraalmirante Jorge Parga, es que el carabinero fue atacado mientras un grupo de encapuchados quemaba un paradero y luego el personal de la Armada llegó al lugar cerca de las 14.30 horas. Y posterior a ese horario, también dice que siguieron los ataques, que el personal militar actuó con elementos disuasivos, con armamento no letal, pero que posteriormente, ante la reiteración del ataque armado, comenzaron a ocupar sus armas de servicio, indicando que en ese lugar no hubo, así lo señala él, heridos. Pero, posteriormente, se supo que dos personas ingresaron con impactos balísticos al Cefán de Tiruá y posteriormente ingresaron tres más. Uno de ellos, muerto, Jordan Jempi, 23 años, su familia dice que estaba en su casa cuando recibió los impactos por parte de los infantes de Marina y los demás heridos que ingresaron al Hospital Regional de Entemuco. Uno de ellos dijo claramente que estaba en un vehículo, que carabineros permitió el paso luego de permanecer por más de dos horas en este achachamiento producto de los cortes en la ruta y que en ese momento el personal militar le dispara. Misma versión que entregan los familiares de uno de los heridos graves que se encuentra Claudio Forma en riesgo vital en el Hospital Regional de Entemuco donde fue intervenido esta madrugada. Y esa es la persona, precisamente, que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dio por muerta anoche. No lo nombró, pero dijo que habían dos fallecidos y uno de ellos era la persona que estaba herida. Su familia reaccionó con mucha molestia, lo descartó anoche también y aquí en la Araucanía hubo incidentes durante la noche, durante la madrugada y atentados incendiarios también en la zona, particularmente en la provincia de Mayeco. Mucha gente puede creer, bueno, se dijo que eran dos fallecidos, qué bueno, qué bueno que solo sea uno, ¿ok? Pero, ¿qué daño puede generar el que se comunique una cosa y que realmente sea otra? De partida situaciones de violencia, lo dice Rodrigo, hubo manifestaciones, de partida se pueden generar complicaciones gigantes. Entonces, hay que ser súper riguroso cuando se informe, cuando el ministro del Interior informa anoche que hay dos personas fallecidas, la situación era una y hoy día sabemos que la historia es otra. Entonces, vamos a tener certeza de realmente qué es lo que pasó aquí, qué es y cómo se dieron los hechos, los relatos de los testigos. Dicen que Carabineros tenía cortada la ruta, luego que Carabineros abre la ruta y que cuando la gente va pasando reciben disparos. O sea, una cosa de verdad que no se logra creer. Para ser súper concreto, Rodrigo, ¿cuál es la condición de salud? ¿Se sabe cuál es la condición de salud de la persona que se dio por fallecida en Temuco y que finalmente está herida pero está con vida? Claudio Porma ingresó anoche, reitero, fue operado durante la madrugada, no se ha evacuado un parte médico, pero su condición sigue siendo de riesgo vital. Tras la operación, ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Los otros tres heridos permanecen acá porque no ha surgido información distinta. Ellos ingresaron con heridas en sus piernas, en el pecho, en el abdomen y también en los brazos. Y uno de ellos fue el que dijo precisamente que se les disparó cuando habían logrado pasar este cordón policial porque se permitió el paso. Esa es la situación. Ahora, lo que tú dices es bastante complejo que el gobierno, teniendo en el lugar a personal policial, carabinero, personal de la Armada que realizó los disparos, no haya tenido información fina, certera, respecto a lo ocurrido y la cantidad de personas fallecidas. Además, ¿cómo se explica que todo el aparaje que asesora al gobierno, las unidades de inteligencia, todos, no hayan entregado la información concreta cuando el ministro habla cerca de las 20 horas y los incidentes, y ya se sabía de la situación de fallecidos, cerca de las 18 horas? O sea, es mucho tiempo el transcurrido, es un error bien grave, que el gobierno recién vino a subsanar hoy, después de más de 12 horas. Estoy completamente de acuerdo con tus palabras, yo no lo puedo creer. Con todo el personal que tienen allá, como tú nos planteas, no se haya sabido realmente que, más o menos, más o menos, al menos el catastro de personas de lo que había sucedido. Rodrigo, ¿nos podrías mostrar imagen en vivo de lo que está sucediendo en el hospital en Temuco, en la capital regional de la Araucanía? ¿Hay personal de carabineros? ¿Hay resguardo? ¿Están las familias? ¿Cómo es la situación? El hospital tiene dos ingresos, uno por calle Món, uno por calle Claro, y resulta que las familias llegaron acá, algunos ingresaron más temprano, pero a otros se les impide el paso, y eso, mira, es lo que voy a mostrar ahora. A ver. Ahí se ve el personal policial, un piquete. Sí. En la parte superior está el piquete, y ahí están los integrantes de las comunidades que intentan ingresar, que son familiares, que no lo pueden hacer. Y en la puerta principal hay otras personas, también integrantes de comunidades, pero en los dos ingresos del hospital hay contingentes de fuerzas especiales desde anoche, ya no se han movido acá, acá hubo incidentes de anoche, actuó el carro lanzaguas, el lanzagases, dispersaron a cerca de 50 personas porque intentaron acercarse y expresar su apoyo a los heridos cuando iban ingresando en ambulancia, pero el contingente policial continúa acá, y esa es la situación, reitero, ahí está el piquete, y está también unas cuatro o cinco personas que no pueden ingresar porque el personal policial se lo ha negado. Y ese es el incidente que se generó aquí, estuvo bien tenso el ambiente aquí hace algunos momentos. Perfecto, Rodrigo, impecable reporte desde la capital regional, ahí en Temuco. Gracias por este contacto, nos mantenemos en línea abierta. ¿Cualquier información usted levanta el teléfono? Un último, un último, un último dato, ¿me permites? Sí, claro. Mira, hemos hablado con personas de las comunidades tanto de la Araucanía como de la provincia de Arauco, nos dicen que el número de heridos es más, dicen que son más heridos pero que no van a concurrir los centros asistenciales por el temor a ser detenidos. Así que eso es lo que se informó hoy día por parte de algunos dirigentes acá en el hospital y también en tribunales cuando se ingresaban acciones legales contra el gobierno por estado de emergencia y esta prolongación que se pretende con el pronunciamiento del Congreso. Vuelvo contigo, Rodrigo, vamos a estar con línea abierta. Entonces, las comunidades dicen que hay más heridos que no quieren recurrir a los centros asistenciales por miedo a ser detenidos. Abrimos la conversación ahora, estamos con el diputado Tomás Hirsch, a quien presentábamos al comienzo, estamos con la diputada Alejandra Sepúlveda. Entiendo que el senador Manuel José Sandón ya está conectado. Senador, buenas tardes, ¿cómo está? A ver, su audio, senador, por favor, no lo estamos escuchando. Voy a abrir con el diputado Tomás Hirsch. ¿Me escucha nadie o no? Ahí sí, ahí lo escucha el senador. Muchas gracias. Diputado Hirsch, abro con usted, a quien lo presenté, lo he tenido ahí medio frío en pantalla. Vuelvo con usted. Esta situación que está ocurriendo una vez más en la zona macro sur es lamentable por donde se le mire, por donde se le mire, pero que tengamos confusiones respecto de los hechos a más de 24 horas de los acontecimientos es impresentable y ahí hay responsables. ¿Cuál es su visión? Mira, la situación de la macro zona sur, la situación de la Araucanía o del Gualmapu, efectivamente es una situación dramática que no aguanta más el tipo de respuesta irresponsable que ha estado dando el gobierno. La verdad es que es incomprensible que frente a las demandas del pueblo mapuche, frente a las reivindicaciones por las que están clamando, frente a una convención constitucional que ya claramente quiere avanzar en buscar mecanismos de diálogo, de solución a las demandas históricas de tantos años y siglos del pueblo mapuche, nos encontremos con un gobierno que hace oídos sordos de este intento de diálogo que creo que hoy día es mayoritario y avance en esta militarización de la Araucanía, cuyo único resultado es poniéndole más benzina al conflicto, generar una situación explosiva como la que estemos viendo ahora, llena de puntos negros, de confusiones, de irregularidades. El gobierno tiene totalmente militarizada la Araucanía, tiene lleno de fuerzas militares y policiales, militares que no saben manejarse con la población civil, que tienen otra formación, que tienen otra lógica, que están preparadas para la guerra, para ir a matar, para impedir el paso del otro. No tienen ninguna capacidad de actuación. Y carabineros que ya hemos visto, lamentablemente, desde hace muchos años, cómo ha ido actuando la Araucanía. Mira, hoy día estamos votando el presupuesto en el Congreso. Fue justamente el día que estábamos votando el presupuesto en el Congreso, hace tres años, tres años si no me equivoco, cuando asesinan, ¿no es cierto?, a Camilo Catrillanca, en una acción brutal, en la cual inmediatamente tratan de ocultarle, y si no es por las cámaras que empiezan a aparecer, y los testimonios, todavía tendríamos la versión oficial. Y hoy día, nuevamente estamos en una situación similar, en la cual no se sabe lo que pasa, en la cual el gobierno da información totalmente confusa, ni siquiera saben cuál es el número de heridos, el número muertos, en que las comunidades mapuches no pueden llevar a sus heridos a los hospitales por el temor que tienen efectivamente de que los van a terminar deteniendo, en vez de protegiéndolo y cuidándolo y curándole la eventual herida. La verdad es que acá, un gobierno que militariza, que instala un estado de excepción en la Araucanía, no está colaborando a resolver el problema. La solución es por la vida del diálogo, la solución es sentándonos a conversar, la solución es escuchando, la solución es desmilitarizando, sacando las armas, sacando la violencia. Lamentablemente, el gobierno lo escucha, y una vez más tenemos que estar lamentando muertos, heridos, confusión, información sesgada. Yo espero que de una vez por todas el gobierno entienda que ha errado profundamente el camino, profundamente el camino, y lo único que ha hecho en estos años es acrecentar el conflicto. No me cabe duda que en la medida que la convención avance, en la medida que reconozcamos al pueblo mapuche con todos sus derechos, y que generamos un diálogo, vamos a poder avanzar adecuadamente. Pero en la moneda, el camino está muy lejos de lo que usted nos está planteando, diputado. El presidente Piñera ha pedido que el Congreso corrobore o extienda el estado de emergencia, entonces le pregunto al senador Osandón... Y sería gravísimo hacerlo, sería gravísimo hacerlo, porque le estaría entregando más elementos para que genere una explosión de violencia en la Araucanía. Perfecto, denme un segundo. Senador Osandón, ¿qué piensa usted respecto a esto? El camino es el diálogo, nos dice el diputado Hirsch. Y, sin embargo, el presidente está viendo que se extienda el estado de emergencia. Mira, primero, yo creo que en el análisis del diputado faltan algunas patas, digamos. Porque en el fondo, claramente, hay un fracaso rotundo del estado de Chile. No del gobierno, del estado de Chile. Esto viene hace muchos años con un fracaso tremendo. Y yo creo que este gobierno partió bien con los diálogos de Moreno y después se empezó a hacer mal. O sea, es gravísimo lo que estamos viendo. Yo creo que la solución no pasa por más bala. Pero claramente hay que mantener un mínimo, porque aquí hubo un descarrilamiento de un tren. Ayer hay un muerto, hay un carabinero. El otro día hubo un camionero que no tenía nada que ver. O sea, es una adopción realmente grave y no se puede seguir en este ambiente de violencia. Y aquí hay un tema que a mí es muy profundo. Yo creo que es ideológico, político. Entonces, esto no es llegar y... Ok, ok. ¿Cómo se llama? Disparar. Pero tiene que haber un mínimo. Porque, por ejemplo, el video del otro día que se vilarizó de un niño que lloraba mal porque le estaban quemando su casa. Sí. Y se la quemaron. Sí. Todos los días queman máquinas... Bueno, hay videos con... Casas, ok. Con armamentos. O sea, entonces, entonces este es un cuento. No es por un lado o para otro. No es la oportunidad para poderle pegar en el suelo al gobierno porque este es un fracaso de la sociedad chilena. Ok, en eso estamos de acuerdo, pero... Y te digo una cosa. Pero, perdón, a ver... Aquí, esto llegó a un punto. O tenemos algún organismo internacional, algo de otro peso, que se meta en esto, ayudarnos, o vamos a terminar en una pequeña guerra civil. Claro. Si eso es lo que estamos viviendo hoy día, güey. O sea, o pedimos ayuda internacional o vamos a terminar en una guerra civil, nos plantea el senador Sandón. Ahora, poco ayuda, senador, que el ministro Delgado anoche salga a decir que hay dos personas fallecidas cuando en realidad es una. Porque, ok, yo entiendo la discusión de fondo que ustedes nos plantean, pero en el hecho puntual de ahora, que es el último hecho, el ministro del Interior sale a decir una cosa que no es. Cuando es el gobierno a través del Ministerio del Interior y que tiene la inteligencia y a la gente desplegada ahí. Me gustaría su opinión y voy con la diputación. Bueno, es que lo que pasa es lo siguiente, que uno de los problemas que tenemos en Chile es que no tenemos inteligencia. No hay inteligencia. No hay coordinación. No hay coordinación de... ¿Cómo se llama? Mira, es más, una de las propuestas que tenía mi hijo constituyente era de que, por la Constitución, debería exigirse la obligación de la coordinación constitucional de las inteligencias de las Fuerzas Armadas, de orden, de carabineros y de gendarmería en el combate, por ejemplo, del terrorismo. No estoy diciendo que esto sea o no sea terrorismo. El narcotráfico. O sea, se identifique esto. Pero en este caso, a mi juicio, aquí hay un fracaso del diálogo y no se quiere enfrentar el verdadero problema. Entonces hay un grupo que cree que esto es avalaz. Y claramente hay otro grupo que cree que van a reivindicar sus demandas también avalaz. Si aquí no... Este no es un juego santo. Por eso es que ojalá fuéramos capaces de tener una mediación mucho más profunda que no esté... que no esté banderizada con nadie porque los mapuches son chilenos igual que nosotros. Lo que pasa es que... Yo fui alcalde de Pontealto y en Pontealto hay más mapuches de origen, gente de origen mapuche que en Temuco y tienen lo mismo de ver que somos todos iguales. Entonces esto de que estemos ya a este nivel de que mueran descargamentos de chenes, quemas, violencia por todos lados, yo creo que esto va a terminar más mal de lo que estamos. Ok. La opinión de la diputada se vuelve al respecto a lo que estamos viendo, diputada. ¿Qué le parece a usted? Francamente, increíble, impresentable, podríamos calificarlo de tantas maneras. Mira, primero, Eduardo, bueno, saludar a mis colegas, ¿no? Y decir primero que a mí me da un poco de pudor hablar de este tema. Me da un poco de pudor porque hay dos santaínos que son representantes, ¿no es cierto?, de la región metropolitana y yo que soy de la región de O'Hillings. Entonces uno ve, es que es un punto para mí súper gravitante porque tú tienes que estar en el territorio para saber lo que ocurre, ¿no? Entonces nosotros nos vemos de lejos, ¿no? Nosotros vemos esta realidad de lejos también tú, Eduardo, nos vemos de lejos. Entonces vemos más bien además la información que nos llega, no lo que le pasa a las personas, a las familias, al territorio, ¿no es cierto?, a los que están viviendo en esa macrozona. Primero eso. Por eso es que es tan importante lo que hizo las redes en unos minutos atrás, o sea, de estar ahí, de reportear, de estar en el lugar, de saber lo que ocurre. Pero lo grave de esto, Eduardo, es que a nosotros van al Congreso, el Ministro del Interior, ¿no es cierto?, las autoridades del Ministerio del Interior y nos relatan lo que ocurre, nos relatan lo que ocurre. Podemos conectarnos, ¿no es cierto?, por los demás diputados, yo ahí tengo mucha estimación por el Senador Huachumilla, ¿no es cierto?, y por el mismo diputado Venega. Y cuando el Ministro del Interior, Andrés Chalvin, en su minuto, nos decía, mira, aquí a Camilo Catillanca fue un enfrentamiento, fue balazo tras balazo y se perdieron las cámaras, ¿no es cierto?, de los carabineros que estuvieron en los hechos. Entonces, a mí lo que me preocupa, Eduardo, es que la información que se tiene en Santiago, la información que a nosotros nos entregan en el Congreso, es absolutamente distinta a la realidad. Mira lo que dijo el Ministro del Interior, esto ocurrió a las 2 de la tarde, a las 18 horas posteriormente, y a las 20 horas el Ministro estaba diciendo algo que era absolutamente irreal. Entonces, la preocupación es cómo, con esa información, nosotros vamos a tener que tomar decisiones, ¿no es cierto?, la próxima semana. Pero al mismo tiempo, yo concuerdo con el diputado Gertz y el senador Sondón. O sea, aquí el problema es tan profundo y aquí hay un problema político, aquí hay un problema político, cultural, social, que se está arreglando con las armas. O sea, aquí hay un problema que tiene que ver cómo como sociedad y como políticos trabajamos este tema y solucionamos este tema. Claro. Y para solucionar le echamos más benzina al fuego. O sea, militarizamos un lugar. Yo creo, mira, de verdad, creo que, mira, a mí no me parece mala la idea del senador Sondón de buscar un mediador, de buscar un ente, de buscar un ente, un ente, un ente, porque no hemos sido nosotros capaces de solucionarlo, porque no entendemos el problema. Sí, pues. Porque políticamente no lo entendemos. Aquellos problemas culturales, culturales, sociales, históricos, históricos, que no hemos sido capaces de entender. Y el problema, Eduardo, es que esto se va traspasando de generación en generación. Qué duda cae. De generación en generación. Entonces no lo podemos cortar. Este es un problema que tiene tantas, 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 voy al tiro con usted, diputado. A propósito del tema cultural que apunta la diputada Sepúlveda, el senador Sondón dice los mapuches son chilenos igual que nosotros. Sí, senador, desde la visión chilena, porque culturalmente ellos no se sienten chilenos. Entonces, cómo nosotros como sociedad hacemos que esto sea una sana convivencia con respeto hacia esa cultura, que ellos tengan su propia identidad y la respete realmente y no para la cosa turística nomás, es un desafío mayor que los chilenos. No nos hemos planteado realmente mirándonos siempre el ombligo aquí en Santiago. No, no estoy de acuerdo. Es que dé un segundo. Bueno, bueno, lo voy a escuchar porque no está de acuerdo, le voy a dar la palabra al diputado Hitch, pero voy a hacer una pausa comercial y eso no me lo quita nadie. Vamos y volvemos. Tienes de las personas que duermen de lado, este consejo es para ti. Antena 3 Directo ha traído Control Legacy Pillow, la almohada de diseño ergonómico que se adapta al contorno de tus piernas, rodillas y murlos, ayudándote a alinear la columna y conseguir el soporte perfecto para dormir plenamente. Tus rodillas se alinean con la cadera y con la pelvis y así puedes obtener la posición correcta para un sueño reparador. Adquiere la original, la de Antena 3 Directo. Llama enseguida al 223-27-1818 y solicita la tuya. Control Legacy Pillow es otro producto de Antena 3 Directo. Síguenos en sus redes sociales en Facebook Atres de Chile, en Instagram a 3D.cl y también los pueden visitar en sus tiendas a lo largo de todo el país. Antena 3 Directo y gente que responde. Antena 3 Directo Juega ahora en holamillones.cl y gana todos los viernes un millón de pesos en Hola Chile. Ingresa desde tu celular con el código QR que aparece en pantalla y participa por un millón de pesos. Recuerda, juega ahora en holamillones.cl y este viernes estarás participando por un millón de pesos en Hola Chile. Hola, seguimos haciendo Hola Chile, tuvimos tanda comercial, imagínese cómo estaba el senador Ossandón, cómo estaba el diputado Hirtz, la diputada Alejandra Sepúlveda, esperando la conversación. Agregamos al panel virtual, atrás de la distancia, a la candidata al Senado, Marcela Zabat. ¿Cómo está, candidata? ¿Te ha gustado saludarla? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de tenerla con nosotros. Dejé con la palabra y la punta de la lengua al senador Ossandón, entonces quiero su reacción. Al diputado Hirtz también nos quedó esperando. ¿A quién tenemos listo? Diputado Hirtz, usted diputado, es que no lo estoy viendo. Ahí está, diputado Hirtz, vamos con usted. Lo que pasa es que quería aportar un alimento que te puede servir para esta discusión. Yo fui, como lo recordó el senador Ossandón en otro programa acá mismo, yo fui embajador de Chile en Nueva Zelanda y lo fui en una época en que se había generado una tremenda movilización, debate, discusión del pueblo maorí por sus reivindicaciones. Es muy interesante porque el pueblo maorí representa un porcentaje similar de población que los mapuche en Chile, más o menos. Y las demandas y las reivindicaciones que buscaban eran similares. También se habían producido situaciones de violencia, pero se optó por un camino totalmente distinto al de acá de Chile, totalmente distinto. En vez de militarizar, en vez de atacar, en vez de ir a la confrontación, se entendió que lo que se necesitaba es justamente lo que hemos estado conversando, el diálogo. Mira la cantidad de cosas que se hicieron. Se reconoció al idioma maorí como idioma oficial. Uno podría decir, bueno, ¿y qué importa? Da lo mismo, ¿se es idioma oficial? No, pues. No da lo mismo porque es un reconocimiento que le recupera, le permite recuperar la dignidad al pueblo originario. El maorí hoy día es idioma oficial, igual que el inglés de Nueva Zelandia. Se le restituyeron los derechos marinos. Todos los derechos de pesca que habían perdido los maorí los restituyeron. Lo que no pasa aquí con los lasquenches, por el contrario. Tenemos la ley corrupta Longueira que le entregó los derechos de pesca a siete familias. ¿Qué más se hizo allá? Se le entregaron derecho a cuatro cupos en el Congreso. Tienen cuatro parlamentarios por derecho propio aparte de los que eligen por cada una de las bancadas. Eso les permite tener una representación propia y permanente. Te fijas que con medidas concretas, por cierto, además la restitución de los territorios que era una reivindicación similar a la que hay acá en el Walmapu. Entonces, tú puedes avanzar desde ese punto de vista y las mesas de diálogo son caminos. Yo en Chile he planteado varias veces las ideas que recogimos en Nueva Zelandia y ni un gobierno, ninguno, no un problema de este, ningún gobierno ha querido escuchar, ha querido tomar esa experiencia internacional que ha sido buena, que ha sido útil, que ha sido posible. Ojalá se escuche a quienes tienen experiencia en otros lugares. Está la propuesta del Senado Sandón, está el Grupo Noruega, se puede dialogar y de ese modo encontrar caminos y soluciones. Notable que lo traiga a colación, nos sirve la experiencia internacional, el Senado Sandón lo ha adelantado. Y al tiro con el Senado, pero la diputada se nos tiene que ir, entonces quiero aprovechar su última intervención para luego despedirla tranquilamente. No, que no se vaya, que no se vaya. Oye, es que tengo una entrevista aquí en Rancagua que es muy importante, así que aprovechar de saludar, ¿no? No se preocupe. Aprovechar de saludar. Aprovechar las experiencias internacionales, diálogo, verdad, capacidad de ejecutar realmente el Estado de Derecho como corresponde, ¿no? Esta cosa confusa en que no se sabe qué es lo que sucedió, en que aparece el ministro del Interior a dar una versión que luego no es, es todo muy extraño. Diputada, ¿está ahí? No, se pegó. Se fue. Se fue. Listo, y se marchó. Gracias, diputada, que esté muy bien. Ya. Senador Osandón, voy con ustedes. Como que no le gustó lo que yo dije, pero lo escucho. Esa es la maravilla del diálogo. No, lo que pasa es que tú le has dado mucha importancia a un error que cometió el ministro y es cierto que es grave. Ya. Pero el fondo de esto es muchísimo más grave. Sin duda. Cuando yo te dije que los mapuches son chilenos como nosotros, yo sé y lo que falta es que seamos capaces de respetar una cosmovisión diferente y eso debemos respetarlo. Pero yo fui súper claro al principio que aquí tiene que haber un piso mínimo de orden. Si no hay un piso mínimo de orden de que en un lado yo pueda andar porque creo que tengo una causa justa por justa que sea mi causa con un fusil de guerra quemando o haciendo cosas violentas, eso anula el resto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que tengamos un estado de excepción que al final el famoso estado de excepción significa el estado de decepción porque estamos todos decepcionados de no ser capaces de llegar a un acuerdo. Y lo que dice el diputado Gilles puede ser una tremenda idea ver cómo con experiencias internacionales y con un organismo o las universidades chilenas no tengo idea pero algo que sea lo más autónomo posible se busque este diálogo pero ese diálogo se hace sobre la base ni un piso mínimo porque si no no podemos conversar pues mire aquí vemos que han muerto no sé murió dos ancianos quemados en una casa la otra vez murió un camionero que estaba estacionado han muerto mapuche etcétera entonces estamos en una situación sumamente grave y que de alguna u otra manera una cosa lleva a la otra si la violencia genera violencia y el error de Delgado es grave pero lo grave es que el estado de Chile el mismo que Tomás sirvió en gobiernos anteriores o este de ahora han sido un fracaso si nosotros como lo dijo Alejandra Sepúlveda que no toma la razón que miramos de lejos cuando uno conversa con no sé con la con la senadora Aravena que vive allá con el senador García que vive allá Quintana la real es distinta porque la gente tiene miedo y tiene miedo de ese piso mínimo que a veces te puede llegar un balazo a ti porque ¿qué es lo que pasa? cuando nosotros empezamos a mirar esto de lejos y a no respetarnos bueno ¿y qué pasa si nos da la opción contra los palestinos contra los italianos? esa es la nación nosotros somos un conjunto y que tenemos que respetar nuestras tradiciones pero también ¿no es cierto? tenemos que ser súper claros en eso porque aquí siempre son los malos los carabineros siempre para no ahí no coincido con usted aquí los malos a veces son los carabineros para un grupo a veces son los militares para otro a veces los malos son todos los mapuches o sea la teoría del empate es muy mala por senador no podemos decir por eso por eso mismo por eso mismo que repito aquí hay un fracaso del estado en eso estamos muy de acuerdo de la sociedad chilena en conjunto y de ellos mismos mire yo estuve la semana pasada donde la señora Erna en la vía no se da que tiene un restaurante mapuche ella fue criada con mapuche y ella me decía lo siguiente me decía que una cosa que es cierta la pobreza del pueblo mapuche es impresionante cosa que nos deberíamos haber hecho cargo hace mucho tiempo pero que eso no significaba de que grupos minoritarios sacaran armas a balazos reconociendo el problema la pobreza la discriminación me contó que su hija que es muy inteligente y abogada se cambió el apellido por la discriminación se sentía discriminada claro terrible terrible puede ser oiga senador oye y aprovecho a saludar a la senadora que no solo es candidata es senadora en ejercicio no si es senadora en ejercicio muchas gracias cuando la presenté cuando la presenté la candidata es senadora cuando la presenté no me acordaba me entró la duda dije me sonaba diputada sabate y después que no si va al candidato del senado para no enredarla para no cagarla dije candidata pero senadora si la cagaste la cagaste pero ya la arreglaste eso la arregló usted para que estamos con cosas senadora senadora y candidata a la reelección cuál es su visión respecto a lo que estamos viendo en la zona macro sur es un tema gravísimo es un tema en donde hemos visto de todo históricamente montajes problemas investigativos fracaso del estado no hay diálogo y en la postura del gobierno en este último periodo es declarar un estado de emergencia y enviar las fuerzas militares ¿coincide usted con que por ahí está la solución o cree que hay que cambiar eso? Eduardo agradecerle primero que todo el saludo al senador Asandón el cariño es mutuo agradecer también la invitación y por cierto saludar también al diputado Gil mire yo creo que aquí lógicamente y eso yo creo que no tiene discusión se necesita una respuesta estatal multisectorial ¿cierto? una respuesta integral donde no solamente las fuerzas de orden sean los llamados a solucionar el conflicto eso yo creo que es claro y es tajante y es una mirada transversal en lo que es político pero tampoco hay que desconocer que la medida que existe hoy día de establecer un estado de excepción no es algo aislado no es algo que se le haya ocurrido al primero que lo pidió viene de una petición también de las autoridades políticas de la zona de establecer orden porque aquí efectivamente tenemos que hablar de un piso mínimo no hay una receta mágica lógicamente no se puede extender tampoco para siempre pero es una fórmula también como para entender que deben haber condiciones mínimas de seguridad para los ciudadanos de la agroconía están viviendo con miedo y desde ahí también es que se pide establecer este estado de excepción yo creo que es necesario este estado de excepción por un tiempo insisto pero también se debe agilizar la propuesta multisectorial donde efectivamente se entregue desde el estado una respuesta estatal integral para los ciudadanos de la agroconía sin duda exactamente son las 5 de la tarde con un minuto vamos a seguir conversando con el diputado Girchel los senadores Osandón y Zabat ambos candidatos al senado que compiten nada más hay muchas para conversar ahí pero pero vamos a cambiar de tema y vamos a avanzar en la pauta del día de hoy porque por fin se supo cuando va a volver a nuestro país no dicen que en la avenida más importante después de esa pero Franco Parisi el 7 el domingo 7 domingo 7 ¿no? el domingo 7 un domingo 7 un domingo 7 nuevo domingo de Ramos estamos aquí en el estudio con Elizabeth Rodríguez la abogada de Franco Parisi la más candidata a diputada por el distrito 11 11 ¿cómo está candidata? bueno buenas tardes hola buenas tardes es un gusto estar con ustedes muy feliz de estar acá gracias por la oportunidad por lo demás y de poder aclarar muchos puntos que están en la nebulosa y poder conversar de todo y ustedes ya lo escuchaban voz de la casa Claudio Rojas Peter ¿cómo estás amigo mío? muy buenas tardes chicos bien contento contento y aparte estoy metidísimo con la compucha que quiero saber los detalles de la causa Franco Parisi y quiero saber realmente el detalle del detalle así que pregúntale al tiro pregúntale al tiro pero mira la verdad es que yo he sabido algunas cosas de esta causa pero hoy en día tenemos a la persona que nos puede dar todos y cada uno de los detalles Elizabeth por favor cuéntanos ¿qué de cierto hay? ¿es cierto que debe 200 millones? ¿es cierto que no le pago a la señora? ¿es cierto que es un papito corazón? ¿qué nos puedes contar de esta causa de Franco Parisi? partamos por el principio esto nace a través de una transacción en el año 2011 y que claramente uno llega a acuerdos presenta escrituras y trata de hacer lo mejor que uno puede en relación a la familia porque uno genera transacciones para no ir a mediación y para tratar de hacer lo mejor por los niños fuera de ello nunca hubo un conflicto respecto de los alimentos por muchos años pero pede pede los términos de la transacción ¿qué guardaron? bueno era bueno pero si ya todos lo saben pero vamos con lo de usted usted la como oficial ¿cuánto guardaron de alimentos? 2 millones mensuales era el acuerdo monetario el acuerdo monetario ¿y eso dónde debía pagarse? a la cuenta corriente de ella la titular perfecto ya era la cuenta directamente corriente ya además él se comprometió a pagar los colegios aparte o dentro de los 2 millones estaban estaban dentro de los 2 millones para conceptos de completo tal como lo hacemos en derecho que uno considera conceptos de alimentos vivienda vestuario etc 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 y había una nomenclatura especial que agregaba a esto gastos médicos gastos médicos sí que no fueran considerados dentro de los gastos normales en la ISAPRE solamente ordinarios y no de especialidad eran solamente algunos gastos ya perfecto o sea en términos para que la gente lo entienda más simple simplemente el candidato París se había comprometido a depositar estos 2 millones de pesos en la cuenta corriente y con eso se entendían pagados todos los alimentos eso quiere decir educación alimento vestimenta transporte todo lo que se le ocurra se pagaban con estos 2 millones de pesos correcto perfecto ¿y cuándo quedó las cosas entonces? ¿por qué dejó de pagar? ¿qué fue lo que pasó? no mira es que acá hay un conflicto familiar en Chile desafortunadamente nosotros presentamos y como tú sabrás en la vida cotidiana nuestra estos no son casos aislados son absolutamente comunes es decir un gran porcentaje de mis causas tiene que ver con las defensas de los papás sí pero mal de muchos consuelos tontos tenemos que ir al detalle sí obvio pero entonces ¿qué fue lo que pasó con Franco? ¿por qué dejó de pagar? se generaron acuerdos verbales cambios cambios de común acuerdo ya ok yo pago los colegios yo voy a pagar los colegios se empezó a hacer eso de hecho si puedes ver en la causa que yo después te la puedo mostrar el año 2016 17 18 no hubo ningún movimiento en la causa ¿elisa y tienen los correos que dan cuenta de estos acuerdos con la madre no porque eran verbales eran por teléfono pero entonces la palabra de uno contra la del otro o sea hicieron justamente lo que los abogados te dicen que no hay que hacer todo lo que no había que hacer se hizo ahora Franco fue muy claro en alguna entrevista en si no me equivoco bien no mucho gusto en canal 11 en el mega en el mega te faltó la red no más claro claro él señaló que él había cometido un error fue muy honesto en decir que él se equivocó que desconocía estos procesos pensó que iba a ser normal y que jamás iba a tener problemas con su ex señora y yo creo que el común mortal en nuestro país considera que uno trata de no tener problemas con los papás de su hijo yo también soy separada y divorciada lo que yo entiendo Elizabeth me corrige por si me equivoco es que lo que él ha logrado acreditar como pago directo de colegio o lo que sea es de 80 millones de pesos y que la deuda es de 207 hay una diferencia acá hagamos el análisis de este proceso nosotros hace unos días atrás dimos cuenta de pago solicitando que se deje sin efecto el arraigo nacional ya que es una medida cautelar ¿y por qué dieron cuenta de pago de qué? de conceptos que considerábamos que se acreditaba el pago de un monto mucho mayor a lo que se llamaba ¿o que daste la liquidación o simplemente diste cuenta de pago? di cuenta de pago directamente ¿con los comprobantes de supuestamente pagos de colegio y todos estos pagos que directamente de las retenciones de las AFP de pagos que se habían generado de manera directa en la cuenta corriente de señora pero por qué no hicieron un depósito por una cantidad sacaban una nueva liquidación y esa liquidación la objetaban de este tercer día? bueno eso se generó después de la resolución porque el hecho a ver esto tiene que ver con un tema procedimental nosotros consideramos que el hecho de generar un pago directo para generar y abrir el plazo determinado considerando que tenemos un recurso de hecho en la corte de apelación que está pendiente de tramitación porque ni siquiera ha entrado en tabla es decir todo esto genera y la naturaleza de las resoluciones del tribunal han generado una ventana y me explico porque esto es muy leguleño nosotros entendemos esto la gente en la casa no lo entiende no queremos dar un indicio de que nosotros debemos para que se abra la apertura de una liquidación consideramos que el discurso y la convicción que yo tengo respecto a la defensa de esta causa tiene más antecedentes no es llegar y decir revise y haga algo nuevo no 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 yo estoy reclamando que se hizo esto que se presentó esta documentación y déjame decirte Claudio ¿no es cierto? sí déjame decirte Claudio que hay un error en una declaración que diste ayer que decía que el tribunal dio no al lugar así a rajatabla respecto de los 80 millones de colegios porque no fue así dice no se considera no se da no al lugar a la cuenta de pago ya es decir no se considera la cuenta de pago pero puede usar toda esta documentación en la oportunidad jurídica determinada ya perfecto ya ok en otra instancia para la casa judicial eso sí pero cortito Elisa súper corto de los 200 ¿cuál es el monto de la última liquidación? ¿cuál es? estábamos hablando de la última liquidación sin considerar ningún tipo de abono 140 son 140 millones de pesos los que él tiene que pagar comprobantes ¿por cuánto tienen ustedes de esos 140? 120 120 millones o sea siempre igual les va a faltar una tenemos un saldo que se ha generado por esta discusión estos días estos procesos algunos retrasos que hemos generado en el proceso pero a ver pero siempre nosotros muy llanos a llegar a cualquier tipo de negociación con la mamá sí, con la mamá y con la colega hemos estado en constantes conversaciones ahora claramente acá hay un tema familiar de por medio Franco fue muy honesto en su momento y dijo que él se había equivocado en el proceso del pago y yo escuché ayer una declaración en un medio de comunicación que también señalaba no sé si la madre o la abogada que tampoco se va a generar ninguna otra solicitud de apremio porque a la larga tampoco quieren hacerle daño al padre de sus hijos eso fue lo que se generó como declaración él tiene una orden de arraigo eso significa que puede entrar al país sin problema pero después no puede salir correcto él llega el 7 está confirmado porque lo confirma el partido de la gente se lo pregunto a su abogada ¿llega este domingo? eso es lo que yo tengo confirmado eso es lo que usted tiene confirmado por parte del partido de la gente por parte del partido de la gente y por parte de Franco ah ok ambos le han confirmado que llega este domingo le vamos a creer esta vez le vamos a creer esta vez porque él dijo porque él dijo que llegaba la segunda quincena de octubre ¿quién se venía realmente? bueno no vieron Bad Boys ayer ¿cuánto fue Bad Boys? yo sí lo vi créeme que yo sí lo vi Bad Boys para que todo Chile entienda los que no son seguidores de Franco Paris y que ven Bad Boys con mucho respeto es un programa de YouTube que en el que él transmite y es muy exitoso ahí pero no todo el mundo sabe lo que es Bad Boys entonces Bad Boys es eso un programa de YouTube a través del cual Franco Paris se transmite ¿qué dijo en Bad Boys que yo no lo vi? que si salía ¿cómo fueron las palabras concretas? dijo que si él salía electo el proceso presidencial sería con mamaderas y pañales me está ahí ¿verdad? no, no te estoy ¿dijo eso? así es pero no puede ser tomado eso como una como una burla al proceso a lo que él está viviendo esto que se le da con papito corazón todo lo contrario ¿todo lo contrario? no, todo lo contrario yo creo que la llegada de un nuevo ser vivo de un ser humano nuevo en una familia o si no lo fuera es absolutamente respetado y respetable se generaron ciertos retrasos en la programación por esto pero eso no cambia y no va a cambiar jamás la intencionalidad de todos no solamente de Franco sino que del partido de la gente en toda su programación y proyección de campaña déjame decirte que hemos sido Vox Populi de cómo hemos hecho la campaña estos últimos días sujetos a crítica sujetos a alabanza como dijo Claudio así con con el ramo con el con el ramo y que más era y los burros sí con alabanza claro sí con alabanza pero no es así y quiero ser muy clara en el partido de la gente no somos gente cesante yo soy abogada de profesión me dedico al libre ejercicio hace muchos años así como una infinidad y una cantidad enorme de profesionales y no solamente profesionales universitarios técnicos oficios que déjame decirte que yo el otro día escuché a un comentarista decir que la secta de Franco Parisi era de personas cesantes la secta de Franco Parisi déjame decirte que es un insulto para una gran cantidad de chilenos que pertenecemos al partido de la gente y que Franco Parisi fuera de que es mi representado es un candidato a la presidencia así como lo es Porich Sichel Jasna Kast Artés son candidatos y como si están cesantes fuese lo peor del mundo correcto dame un segundo para abrir la conversación con nuestro invitado senador de senadora Zabat llega finalmente Franco Parisi desde Estados Unidos una situación que es bastante particular al menos que un candidato presidencial llegue tan encima de la elección diciendo que va a llegar que va a llegar que va a llegar y no pasa nada finalmente anunció que para este domingo llega yo tengo que decir Eduardo que para mí es bastante cara de palo por no decir cara de de baja yo creo que es el colmo y esto solo se da en Chile que tengamos a un candidato presidencial patito corazón yo no encuentro el colmo nosotros presentamos hace un tiempo atrás un proyecto de ley que no permite por ningún motivo que un candidato presidencial un candidato a diputado un candidato cualquier en el fondo cargo pueda que deba que deba en el fondo o que tenga deudas de pensión de alimentos sea candidato presidencial yo no encuentro el colmo o sea hoy día por los retiros nos dimos cuenta que hay casi un 87% de personas que deben pensión alimenticia no pagan porque porque no pagan y porque en Chile lamentablemente ahí tenemos un gran problema y un gran vacío legal y resulta que hoy día tenemos un candidato presidencial que debe pensiones alimenticias eso no puede ser y lamentablemente hoy día tenemos la posibilidad de que sea así yo encuentro que es un cara de palo que primero tiene que atender las necesidades con su propia familia para poder creer que tiene la posibilidad de responder las necesidades de un país más encima candidato a wifi que lo ha hecho online desde todo este tiempo todos estos meses ha hecho su candidatura desde Estados Unidos o sea entendiendo que no tiene los pies en el terreno que no entiende las necesidades mucho podrá hacer sus militantes de su partido los candidatos a diputados todo el respeto por Elizabeth como abogada pero yo no puedo entender que él tenga la desfachatez de presentarse como un candidato presidencial casi que incastable cuando tiene orden de arraigo y cuando debe 200 millones de pesos a su familia ¿quién en Chile puede creer que una persona que le debe esa cantidad de plata a su familia va a poder responder las necesidades de los chilenos y las chilenas yo de verdad lo encuentro el colmo eso que dice la senadora yo lo he escuchado muchísima gente ¿cómo puede él responderle a los chilenos si no le responde a su propia familia? ¿qué responde usted Elizabeth? yo le digo a la senadora Marcela Zabat que es muy lamentable escuchar de una senadora de nuestra nación generar afirmaciones sabiendo que estamos en un procedimiento judicial pendiente donde no hay certeza jurídica porque no hay una sentencia judicial las medidas cautelares senadora son medidas cautelares son en palabras simples son medidas accesorias que buscan económicamente solucionar algunos conflictos y que si usted supiera el trasfondo no haría esos comentarios o esas afirmaciones porque claramente no obedece a una opinión informada y en su calidad de senadora no debería generar ese tipo de afirmaciones voy con la senadora para que le responda y avanzamos y avanzamos con el diputado que me está llamando senadora mire lo cierto es que tiene una opinión de raigo yo en ningún caso me arrepiento de decir lo que digo yo lo digo en nombre de miles de mujeres que hoy día tienen que aperrar solas sacar adelante una casa sacar adelante alimentar a sus hijos porque tienen un papito corazón que no paga esas pensiones y tener hoy día como un un gran referente de la política como un candidato presidencial que quiere liderar un proceso que quiere liderar un programa de gobierno debiendo dinero y teniendo una orden de arraigo en su contra yo no encuentro el colmo y creo que para las mujeres que hoy día tienen que salir adelante sin tener que tener ese pago de pensión alimenticia también es un insulto y ahí el estado tiene bastante deuda con esas mujeres porque no ha visto la forma de poder cobrar a esos hombres ahí estamos de acuerdo senadora diputado Kirch aquí está lo escucho sí Eduardo para que quede todo claro ya lo dijo una senadora y ahora lo va a decir un diputado para que la abogada pueda referirse a todo el congreso completo es una vergüenza es absolutamente impresentable en primer lugar un candidato presidencial que vive en Estados Unidos que no haga que no esté en Chile que no haga campaña que no se atreva a dar la cara por temor a que lo tomen preso lo arraiguen claramente eso sí que le baja el nivel a la política chilena y después de eso uno entiende que haya gente que no que se decepcione totalmente lamentablemente pagan el pato todos los políticos y las críticas por unos pocos inescrupulosos que como papitos corazón pretende ser presidente de la república mira lo que el señor el señor Parisi no sabe es que mientras él ha estado fugado en Estados Unidos no sé en qué situación estará acá en Chile las mujeres se han preocupado efectivamente como lo dice la senadora Zabat de legislar para que nunca más en estas situaciones hemos aprobado los retiros pero los hemos aprobado con la condición de que se les retenga la plata que deben estos papitos corazón que incluso a mí el nombre me carga porque son papitos desalmados papitos que no entienden lo que sufren las familias las mujeres de los hijos y las hijas entonces de verdad me da vergüenza que tengamos que estar hablando de un candidato presidencial con esta situación y yo lamento lamento que la que la abogada claro le toque el ingrato papel de tener que defender a su cliente pero la verdad es que esto no admite excusa alguna un señor que está en Estados Unidos que no responde a lo que se ha comprometido con su familia que nos digan que hay acuerdos que fueron hablados por teléfono que fueron mencionados por ahí en un papelito eso es lo que han dicho miles decenas de miles y diputadas como lo fue Marcela Zabat de distintos sectores políticos porque esta cuestión no tiene nadie con un lado político tiene que ver con un derecho tiene que ver con un deber tiene que ver con una responsabilidad tiene que ver con construir un país en el cual nunca más tengamos miles decenas así centenas de miles de niños y niñas que están desamparados porque su papito simplemente no paga lo que le corresponde Elizabeth yo tengo que decir algo acá yo considero que diputado Girtz senadora Zabat ustedes hablan de papitos corazón y van a la reelección ambos de hecho Tomás vas conmigo en el distrito 11 vamos estamos en la misma papeleta y ni me refirió a tu candidatura yo me estoy refiriendo y déjame decirte que la declaración de tratar de arreglar el proceso de los papitos de corazón después de tantos años en cargos de elección popular y que no lo han resuelto estamos hablando de un 83% de papitos corazón que no pagan y que ustedes no lo han resuelto siendo autoridades en ejercicio acá no se han mencionado y ustedes no han dicho absolutamente nada de los valores acá no estamos hablando de un papito corazón que no haya pagado una pensión de alimento de 130 mil pesos de mujeres que trabajan todos los días de su vida para mantener a sus hijos esas mujeres ustedes no les han resuelto el problema son ustedes las autoridades que no se han hecho cargo y que se dedican a desprestigiar inclusive a los poderes del estado no solamente al cual ustedes ejercen cargo sino que al poder judicial donde hay una incerteza jurídica una tramitación en curso donde ustedes no tienen conocimiento y hacen afirmaciones fuera de lugar si ustedes si ustedes se quieren hacer cargo como diputado y senadora realmente de los problemas de los papito corazón vayan y resuélvanlo como corresponde en la cámara y generen las normas necesarias para que aquellas personas que deben alimentos los paguen y no estamos hablando de mujeres senadora Zabat esto es yo soy mujer y soy abogado y yo hago mi pega y yo no defendería jamás a alguien que no tenga los antecedentes para defenderlo porque soy mujer y soy madre de tres hijos y yo sé cómo funciona el sistema me dedico a esto hace muchos años por lo tanto generar un discurso popular de querer solucionar un problema que afecta realmente a millones de chilenas en tribunales por una situación aislada que tengo documentación que ya se ha acreditado y que finalmente se ha filtrado en todos los sistemas incluso Claudio ayer hizo mención al pago de 80 millones de pesos por los colegios no estamos hablando de pensiones de alimentos de 130 lucas tiene que ver con la realidad de la persona tiene que ver con la realidad es decir la propia norma establece que el padre y la madre son responsables equivalente al 50% respecto de cada uno estamos hablando de que la ex señora de Franco a la cual yo respeto mucho porque es madre y es mujer no es una mujer desvalida o que tenga que trabajar de manera informal o tratar de sostener a sus hijos porque se mueren de hambre pero ella tenía no es así ella y Franco llegaron a un acuerdo judicial por una persona alimenticia que no se lo pudo de la manera que yo iba a hacer para nosotros nosotros mismos perdón lo único que falta es que ahora para defender al Padre de Corazón Parisi tengan que atacar a la madre de sus hijos yo no estoy atacando yo puedo enviar yo puedo enviar una lista de todos los proyectos que hemos presentado en el Senado y yo lamento mucho tu posición Elisa porque tienes que hacer una defensa realmente que es incongruente o sea yo diría tener que tener una orden de arraigo un candidato presidencial de Estados Unidos no estar en terreno intentando de ver cuáles son los problemas que hay en Chile para poder presentarse con un candidato presidencial Marcela estás haciendo una crítica respecto de la campaña política la campaña es que o sea él tiene una orden de arraigo él pagó o no pagó hay una duda un candidato presidencial no puede dar ni siquiera abierto a una duda de que pagó sus obligaciones con sus hijos Elizabeth ¿y usted por qué puede hacer una declaración si tenemos un poder judicial que hace y sanciona situaciones específicas ¿por qué usted hace un juicio de valor? un juicio determinado una sentencia como senadora que pelea y que lucha todos los días ese es el problema de nuestro país que han sido desamparadas ese es el problema de nuestro país ¿ese es el problema de nuestro país? perdón para que se entienda para que se entienda para que se entienda senadora demos un segundo para que se entienda porque a mí me cuesta me imagino a la gente en la casa también el senador Osandón ha pedido la palabra dos veces no ha dicho nada estoy escuchando a Alicia y estoy escuchando a la señora Zabat que tienen argumentos contrapuestos senador Osandón y luego retomamos en orden senador bueno mira lo primero que ojalá que este programa no tenga cobertura internacional porque vamos a hacer una vergüenza en el mundo de lo que estamos hablando créame que nos ven por youtube en muchas partes más que bad boys ojalá que no vean ojalá que no vean esta parte porque aquí hay un tema que es gravísimo ¿no es cierto? de incumplimiento pero es impresentable tener un candidato virtual a la presidencia de la república porque la gracia lo cierto de un candidato presidencial es que se someta al escrutinio de los medios de la prensa que participe con ejemplos con debates donde pueda ser interpelado por los otros postulantes no tener un canal de youtube que dice lo que quiere y nadie lo puede hacer entonces esto es una vergüenza lo que estamos viviendo otra cosa es que hay un proceso judicial ¿no es cierto? que claramente tiene problemas si no, no tendría un orden de arraigo y si no tuviera problema habría vuelto pero que estemos hablando de que un candidato presidencial de la república de Chile está metido en un forro como este y que además está en Estados Unidos es una falta de respeto a la democracia esto es muy grave yo entiendo el punto de vista de la Marcela porque ella es una senadora que ha defendido los derechos de la mujer igual que nosotros pero ella lo ha liderado entonces ahí es un tema judicial pero esto es mucho más grave porque estamos hablando de una candidatura presidencial de una persona que está en una papeleta y que podría ser el próximo presidente de Chile Senador, cortito cortito, cortito ¿qué norma jurídica le prohíbe al candidato Parisi no estar en Chile presente para su candidatura? no hay ninguna ninguna porque no la han generado entonces están reclamando de algo que ustedes mismos no han pedido no, 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 señor porque Claudito mire, lo que pasa es que ciertas los chilenos en el extranjero tampoco podrían votar porque no están en Chile no, no, no pero por favor oye, oye no, pero es que se pasa distinto así a ver, perdón, perdón se nos va pasando para que termine bien la idea para que la cierre bien y luego la debatimos vamos mi amigo mi amigo Claudio tiene como siempre hemos peleado le tengo mucho en la visión absolutamente de abogado cuadrado igual que mi hijo no es cierto jurídica pero en la vida las leyes no pueden resolver todo hay cosas de sentido común no tienen por qué estar escritas y el sentido común me diste que si yo soy candidato y soy y pertenezco a Kenia tengo que estar en Kenia si soy presidente y pertenecerse a ese país y si quiero ser presidente de Chile tengo que estar en Chile y no en Estados Unidos indistintamente de los forros que tenga con mi señora que eso agrava la posibilidad y la calidad de cómo se llama de enfrentar los problemas porque con qué piso ético me enfrento a conflictos grandes cuando yo no he sido capaz de estar a la altura yo no quiero hacer un juicio de la persona de París estoy haciendo un juicio de que esto es una chacota es una falta de respeto a la democracia y las leyes es imposible que definan todo y el sentido común que mínimo es que si hay un candidato presidencial no tenga problemas con la justicia y que esté en Chile yo estoy de acuerdo con usted pero Claudio tiene un punto no hay una ley que le prohíba estar acá por lo mismo te preguntaba por qué no ha estado no hay una ley por qué no se ha venido a Chile antes bueno tenía temas familiares que tenía que resolver el domingo 7 es uno de ellos el domingo 7 pañales y mamaderas pues hombre dice que va a ser papá que por eso todo problema no había entendido no sé tanto de la vida privada de Franco París no es que no sabía a ver volvamos un poquito al origen nosotros nosotros como partido de la gente saludemos al papá ahora voy a hablar un poco como 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 candidata diputada y adherente del partido de la gente nosotros hicimos dentro de nuestro proceso eleccionario nuestro proceso de elección de candidatos hicimos primarias internas para eso en esas primarias internas estuvieron todos los candidatos a senadores diputados y cores y posteriormente a ellos se generaron las elecciones primarias de las presidenciales claro cada uno tenía que presentar sus propuestas sus proyectos ahí compitió con Gino Lorenzini no Gino Lorenzini nunca compitió porque hay un conflicto interno de de quién pide más quién pide menos si nosotros como partido de la gente tenemos principios y valores preestablecidos estatutariamente y por lo tanto generamos votaciones internas ya en ese sentido se votó el candidato y se votó democracia democracia acá yo no estoy diciendo que Franco Parisi y yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a él Franco Parisi es el candidato presidencial del partido de la gente pero el partido de la gente es un partido político coadyuvante en el proceso administrativo de este país así lo establece la norma y eso queremos hacer participar de la democracia ¿sabes donde yo no comulgo con con los diputados senadores electos es que hacen un juicio de valor respecto a una incerteza jurídica porque nosotros estamos en pleno procedimiento y como abogados entenderás que uno puede generar una declaración final cuando tú tienes una sentencia ¿ya? si no tienes una sentencia todo puede pasar se lo dije una vez a otra abogada es decir nosotras alternativas jurídicas para presentar nosotros estamos alegando que hay un vicio enorme en este procedimiento porque se generó un procedimiento sin la comparecencia de medio presentado pero Lisa pero hay un tema que ellos han presentado lo que te quieren decir los parlamentarios es que acá hay una cuestión más allá de la ley hay una cuestión de moralidad que en definitiva tú podrás tener fundamentos jurídicos jurídicos para discutirlos en un tribunal pero el problema está que aquí moralmente ¿cómo podemos después tener un presidente que por ejemplo va a promulgar una ley en contra de los yo me ofrezco inclusive siendo franco mi representado si yo soy candidata diputada electa yo estoy completamente ¿en qué sentido? de acuerdo donde tenemos que ampliar ciertas normas de responsabilidad para evitar conflictos morales estoy absolutamente de acuerdo con eso pero no estoy de acuerdo pero me está reclamando perdón el senador Sandón no es Tomás ah Tomás están reclamando porque él no está en Chile bueno déjame decirte que en este minuto todos los candidatos son online sí están todos en modo parís y por COVID claro en modo parís y eso es muy bueno pero déjame decirte que yo también y Tomás también porque todos hemos visto que el proceso de campaña electoral se ha visto modificada yo pago por publicidad en Facebook en Instagram los streams se pagan todos están todos han presentado se han presentado en alguno u otro debate de manera online porque déjame decirte que esto va evolucionando yo creo y puedo entender la postura de los senadores y de Tomás pero yo considero que tenemos que ver con más altura de mira los procesos de campaña electoral y déjame agregarte algo yo quiero saludar a todos los chilenos en el extranjero porque ellos no están en Chile no viven los problemas que vivimos los chilenos acá pero siguen siendo igual de nacionales que nosotros y tienen derecho a voto presidencial lógico pero ellos pueden votar en el extranjero la norma no dice que no puedan estar acá pero tienen el derecho ese derecho va intrínsecamente llevado a lo que estamos un segundo si hay que generar modificaciones modifiquemos Elizabeth Rodríguez abogada de Franco Parisi esta tarde aquí en Olachil gracias a Elizabeth por haber venido al programa que está muy bien Eduardo perdón diputado y senador muy breve por favor que hay información en el último minuto muy importante diputado y el senador diputado y el senador quiero felicitar diputado yo no sé cómo va a ser la campaña Elizabeth pero lo que te quiero decir es que yo estoy permanentemente en la feria estoy seguro que Marcela también y el senador también estamos en la salida de metro estamos conversando con la gente estamos con la junta de vecinos estamos con los grupos adultos mayores estamos con los estamos con la gente de Boston de Texas o de San Francisco entonces lo que decía antes Claudio de que legalmente puede ser pero uno requiere el contacto humano y la gente requiere el vínculo con los candidatos y las candidatas también la ley si está haciendo campaña solamente por las redes creo que no está teniendo el vínculo humano que requiere una campaña presidencial diputado senador para cerrar usted por favor cortito no solo quiero cerrar primero aclarar que Tomás va a la feria todos los días no hace campaña porque lo manda a la compra y segundo lo más grande es de los míos y segundo y segundo yo quiero felicitar a Elizabeth y te lo digo con mucho respeto aunque va a parecer feo porque eres de una lealtad impresionante vas a un programa a defender lo indefendible de la forma más valiente te felicito porque estás defendiendo algo indefendible así voy a defender a mis chilenos la lealtad o sea Parisi te va a tener que hacer una estatua así parece defender algo tan impresionante voy a pedir que les baje el odio porque necesito avanzar la senadora también pide para un cierre senadora yo verdad creo que ningún candidato presidencial puede tener o puede dejar ni siquiera un espacio a la duda de que debe una pensión alimenticia lo encuentro el colmo de verdad que creo que además con orden de arraigo siga siendo candidato presidencial y espero que en el Congreso se apruebe lo antes posible el proyecto transversal que presentamos senadores de todos los colores políticos para que ningún candidato presidencial pueda tener esa oportunidad debiendo pensión alimenticia o teniendo ni siquiera un espacio a la duda de aquello se quedan los parlamentarios y candidatos con nosotros en el programa elisabeth gracias por haber venido que estemos bien el domingo estaremos muy atentos al aeropuerto mirando ahí la llegada del avión con franco parisi son las 5 con 34 hay información de último minuto es información sumamente relevante que queremos compartir con ustedes la fiscalía metropolitana sur ha informado lo siguiente el fiscal jefe de delitos violentos de la fiscalía metropolitana sur formalizará este viernes al funcionario de la pdi detenido por carabineros por el homicidio de la subinspectora valeria vivanco funcionario es detenido y será formalizado por el homicidio de la subinspectora vivanco nuestro periodista pablo yutronich se encuentra ya en vivo e indirecto con la familia de la subinspectora vivanco queremos conversar con ellos ante esta noticia del momento a la vuelta de la pausa ya regresamos el eje trío de la vida diaria nos tiene un constante movimiento y quienes son los que más sufren nuestros pies bueno se sienten resecos también maltratados pero también hay una gran solución que se llama pedivac y la trae antena 3 directo pedivac es el removedor de resequedades y durezas con aspiración integrada para mantener nuestros pies suaves y sanos y ojo que pedivac es gentil con las manos y con los pies y es ideal para quitar callosidades generadas por el trabajo pesado o el gimnasio y es útil para ellas y para ellos puedes adquirir el tuyo llamando al 223 27 18 18 vas a recibir dos cabezales de fricción un cepillo de limpieza y un cable de carga usb porque pedivac es recargable y además es fácil de usar y es ergonómico presiona su botón de encendido y automáticamente va a empezar a girar limando y succionando las partículas de piel muerta de tus pies o de tus manos antena 3 directo gente que responde antena 3 directo gente que responde uy tú ya te enteraste que este viernes vamos a sortear un millón de pesos si aprovecha estos comerciales y juega ahora en holamillones.cl y participa por un millón de pesos que vamos a sortear este viernes en el Hola Chile entra ahora mismo a www.holamillones.cl o escanea este código en clínicas Implanet implantaron la moda de sonreír con más de 36 años de experiencia en implantes dentales han hecho sonreír a miles de pacientes llama al 22 7590909 o visítalos en www.implanet.cl están en Iquique, Calama Copiapola Conde Pitacura Providencia San Miguel Maipú Puerto Montt y próximamente en Santiago Centro recuerden que la nueva sucursal que inauguraron hace poquito ahí en Puerto Montt está ubicada en Serrano 220 y ya está esperando a todos los pacientes del sur de Chile para que vuelvan a sonreír clínicas Implanet líderes en implantología y odontología general vamos a tomar contacto con Pablo Yudrin hay información de último minuto en el caso de la subinspectora Valeria Vivanco pues la fiscalía ha detenido y va a formalizar por homicidio a uno de sus compañeros de la policía de investigaciones Pablo Yudrin está con la familia un abrazo para don Miguel Ángel y para Daniela Vivanco buenas tardes si Edu que tal como están saludar a la gente en sus casas una noticia de último minuto de hecho hace aproximadamente 40 45 minutos la familia de Valeria Vivanco yo estoy justamente acá con don Miguel yo estoy con Daniela su hermana hace 45 minutos supieron de esta noticia el mismo fiscal Toledo de la fiscalía metropolitana Sur lo llamó por teléfono acá ellos están haciendo una diligencia en la comuna de Providencia donde nosotros nos encontramos y supieron de esta noticia están emocionados sin duda ellos me comentaban recién antes de salir al aire que nada les va a devolver a Valeria y claramente pero esto es un gran paso para hacer justicia para encontrar la verdad de este caso han pasado casi 5 meses muchachos el 13 de junio Valeria Vivanco perdió la vida y justamente hace un rato se ha dado a conocer de la detención de uno de los funcionarios de la policía de investigaciones que estaría involucrado en el fallecimiento de Valeria ellos están suspendidos son 3 funcionarios de la policía de investigaciones que están suspendidos y claro hace un rato ya detuvieron a uno de esos 3 y mañana será formalizado por el delito de homicidio esta es una noticia muchachos de último minuto estamos con la familia a quienes le agradecemos enormemente a don Miguel a Daniela por estar acá con nosotros ustedes supieron yo ya lo contaba supieron recién de esta noticia están bien emocionados también no es para menos don Miguel subo recién de esta noticia si nos puede contar un poco lo que siente se hace una batalla de casi 5 meses que hemos estado dando llena de sentimientos tristes de pena por el fallecimiento de Valeria pero empezamos a ver una luz al final del camino la fe nunca la hemos perdido nosotros y desde un principio desde que nos reunieron en la fiscalía sur el día 2 de agosto y nos dijeron de parte de la institución que un miembro desde la PDI había disparado contra Valeria nosotros tuvimos certeza absoluta de que ese joven tenía que ser formalizado esperamos que nuestra emoción se condiga con con la sentencia no sé que mañana es una formalización simplemente luego vendrá un juicio oral y tendremos que seguir luchando para que este joven Leonel Contreras Leonel Contreras quien disparó a mi hija por la espalda y quien tuvo la oportunidad por mucho tiempo le pedí que dijera la verdad que reconociera que mató a Valeria y no lo hizo en estos minutos nosotros vamos por la justicia y tenga que pagar con penas de cárcel el error o el crimen o el delito que él cometió nosotros vamos por homicidio porque ocultar mentir engañar a la opinión pública es un delito tan grave como el asesinato de mi hija y nosotros no lo vamos a dejar pasar don Miguel don Miguel usted esperaba en esta detención no sé si decirlo pronto porque ya han pasado casi cinco meses pero esperaban la detención ahora en este tiempo o veían esta situación como algo lejano en un futuro lejano no nosotros hemos tenido un agradecimiento enorme por la fiscalía creo que han hecho un trabajo acabado profesional minucioso y creo que se han tomado los tiempos correspondientes para tener certeza siempre dije mi certeza la certeza de la familia absoluta de quien mató a Valeria pero necesitábamos juntar las pruebas juntar los peritajes para que un juez no dude en la condena que este joven tiene que llevarse él asesinó a mi hija lo ocultó y mintió y eso tiene que pagarlo Edu si Pablo la verdad que primero enviarle un abrazo a Miguel Ángel a Daniel a su hija a Miguel a su hijo a su mujer esta familia ha sufrido tremendamente lo de ellos es terrible ellos querían o quieren profundamente a la PDI y se han visto afectados dañados por toda esta historia entonces que poco a poco se empieza a ver que la justicia empieza a funcionar que la verdad empieza a llegar me imagino que es esperanzador para él y lo noto en la voz de don Miguel Ángel que está visiblemente emocionado el Ministerio Público la Fiscalía habló respecto de esta noticia de último momento queremos compartir con el público esas declaraciones A partir de múltiples peritajes y diligencias que se harán expuestas a la audiencia de control de detención en el 12 de julio de garantía de Santiago la Fiscalía Sur solicitó la orden de detención del funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que el día 13 de junio dio muerte a la subinspectoria Valeria Vivanco en la comuna de La Granja cuya atención fue concretada este día jueves por parte de carabineros de Chile de este modo la Fiscalía delito violento de la Fiscalía Sur procederá a formalizar al imputado por el homicidio de la mencionada víctima cuya familia en todo momento ha sido apoyada por la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía Metropolitana Sur Bien esa es una parte que la Fiscalía haya enviado a carabineros a detener a este funcionario de la PDI por el homicidio de la subinspectora Vivanco ahora viene un segundo pie y Claudio aquí es fundamental para la información es que el tribunal esté de acuerdo con lo que está diciendo la Fiscalía y apruebe esta detención y me imagino que ponga una medida preventiva ¿cómo opera de aquí en adelante la situación respecto de este funcionario de la PDI Claudio? Lo que viene para mañana es el control de la audiencia de control de detención y posteriormente lo que vamos a tener es la formalización ojo que la formalización es un acto por decirlo así soberano de la Fiscalía no se puede oponer ni nada tú lo que puedes pedir son precisiones respecto de los hechos que se están imputando pero la formalización es una comunicación que hace el Ministerio Público respecto a los hechos que están investigando la calidad que se imputa y el delito que se está investigando o sea básicamente acá esto no se puede objetar y la Fiscalía acaba de escuchar al fiscal clarito aquí lo que están imputando es un homicidio aquí no hay cuasi delito o sea aquí no se obró con culpa no hay negligencia aquí se operó con dolo ya sea dolo eventual o dolo directo pero se operó con dolo lo que sí no hay es alguna calificante o sea no estamos frente a un homicidio calificado que es aquel que exaspera las penas de 15 años y un día hasta el presidio perpetuo aquí estamos hablando en un homicidio simple que la pena va de 5 años y un día a 15 años en su rango completo cuando tú dices aquí hay dolo ¿eso es cuando hay intención de quitar la vida? efectivamente el dolo es básicamente el dolo directo es yo te quiero matar te disparo y te mato el dolo eventual es que yo te quiero matar te disparo a ti pero mato a Carlitos ese homicidio producido en Carlitos también se entiende que se cometió con dolo independiente que yo te quería matar a ti porque yo me había representado y las consecuencias seguras de mi acto era que igual mataba a Carlitos eventualmente cualquiera de las dos hipótesis te configura un homicidio claro y no un cuasi delito porque alguno podría decir acá que no sobró con dolo sino que sobró con culpa sino que sin querer le disparó o se le percutó el arma en contra de la funcionaria ¿cuán alta tiene que ser la carga probatoria de la fiscalía para que por ejemplo le den prisión preventiva? la verdad es que por el delito que se le está imputando lo más probable es que la cautelar solicitada por el Ministerio Público sea la prisión preventiva por la entidad del delito que se está imputando lo más probable es que el Ministerio Público tiene que tener una carga de prueba tremenda para poder haber tomado esta decisión la familia dice se demoraron cinco meses efectivamente es un lapso de tiempo importante pero durante estos cinco meses ¿qué es lo que hizo el Ministerio Público? reunir toda la prueba científica posible que le permita mañana sustentar esta hipótesis ¿por qué? porque acuérdense del caso Tomasito cuando el fiscal intenta formalizar a alguien sin pruebas y pide una prisión preventiva ¿qué es lo que pasa? el tribunal te dice no, no, no aquí nadie se va a ir en prisión preventiva porque usted no tiene suficientes pruebas entonces el fiscal acá lo que tiene que tener es una batería importante de pruebas científicas testimonial para el efecto de poder acreditarle al tribunal de que aquí sí se cometió un delito de homicidio Carlos Gutiérrez está con nosotros gracias Carlos por estar acá no te había saludado perdón las pruebas son fundamentales a la hora de lo que vamos a vivir mañana ¿tendrá el Ministerio Público pruebas acabadas material probatorio suficiente como para que por ejemplo en la cautelar se apruebe la prisión preventiva? ¿cómo lo ves? sí, yo lo veo bastante sólido porque ningún fiscal se va a atrever a condenar o imputar a una persona por homicidio ni mucho menos pedir una orden de detención porque no hay que olvidar eso el fiscal ya pidió una orden de detención la acaba de realizar Carabineros y esta persona este autor al parecer de este homicidio ya está detenido sí yo creo que hay muchas evidencias que indican eso tenemos el proyectil que salió de su arma de fuego sí segundo tenemos el residuo de pólvora en sus manos entonces se acuerdan que lo habíamos conversado en el programa que sus abogados trataron de decir que era residuo de disparo porque él le salvó la vida o le trataba tratando de salvar la vida a Danicha que se afirmaba y había un contacto con el cuerpo y por eso había residuo de disparo mentira yo lo desmentí acá y aquí está la claridad de lo que habíamos conversado entonces tenemos residuo de disparo tenemos arma de fuego tenemos la reconstitución de escena que hizo el abogado de una excelente forma recordemos que fueron casi 10 horas de reconstitución de escena y ahí obviamente hay contradicciones en la declaración hay otro elemento que indica que la persona estaría mintiendo y sumado a todo el proceso obviamente de tratar de ocultar en la reconstitución de escena recuerdo Carlos que era tan evidente las contradicciones de las presiones que los medios de comunicación nos dimos cuenta de inmediato como era la vía pública de inmediato entendimos que habían contradicciones y que el caso estaba cayendo solo me gustaría apuntarle a Daniela a la hermana de la subinspectora de Bibanco si está más tranquila si siente que de a poco se va a comenzar a avanzar en materia de justicia si esto le da cierta cierta tranquilidad y esperanza de cara al proceso judicial que van a vivir voy al tiro con Daniela vamos a ir a la redacción y volvemos con el móvil de Pablo gracias Martín Ortiz que estaba en la redacción durante el día de hoy son las 6 de la tarde con 2 minutos vamos al móvil de Pablo junto a la familia de la subinspectora Valeria Bibanco es un día muy importante se va a formalizar a una persona a quienes ellos siempre han indicado como el responsable de la muerte de su familiar de su hermana de su hija respectivamente Daniela ¿cómo estás? gusto saludarte hola hola primero darle las gracias a la red que ha estado con nosotros en todo segundo responder tu pregunta yo tengo un montón de sentimientos me puse feliz recién me puse a llorar estoy emocionada tengo un poquito de esperanza de que esto vaya por buen camino nosotros esperamos que mañana haya una prisión preventiva para esta persona medida cautelar menor no se me ocurre no lo vamos a aceptar estoy feliz esta persona nos enteramos de que Leonel Contreras el fin de semana nos enteramos de que él tomó el cajón de mi bebé él tomó el atabús de mi bebé él pudo haber dicho la verdad tuvo la oportunidad de hablar podría haber sido sincero y no estaría pasando por esto ahora le toca pagar no nos van a devolver a mi bebé nunca y él tiene que pagar Valeria primero que todo nada que agradecer nosotros Daniela perdón mil perdones Daniela no tienes nada que agradecer el compromiso que tomamos nosotros con ustedes como familia de alguna manera también lo tomamos con tu hermana Valeria y el compromiso es básicamente con la verdad con saber realmente cómo pasan las cosas en Chile por qué pasan las cosas en Chile y que las personas responsables se hagan cargo de sus errores y en ese sentido lo único que nosotros hemos hecho es estar ahí para ustedes yo creo que este es un primer paso la justicia tiene mucho todavía que decir al respecto y evidentemente creo que un siguiente nivel de esta investigación es saber qué pasó con la investigación original cómo se dan las cosas cuando todo esto comienza a suceder por qué nos dicen una cosa cuando realmente y ustedes lo sabían y nosotros lo sospechamos desde un comienzo era otra era otra la situación y el país ha sido testigo testigo de aquello ustedes piensan perseguir responsabilidades más allá de la que le corresponde a la persona que está detenido Daniela si nosotros nosotros vamos a ir con todos a todos los encubridores a todas las personas que ocultaron esta información porque la PDI engañó a las personas la PDI bueno los altos mandos ellos engañaron hasta el Ministerio del Interior si es que el Ministerio del Interior no lo tenía en cuenta quiero pensar de esa forma la PDI engañó a una familia engañó al país engañó a un fiscal o sea eso es imperdonable de parte de la policía de investigaciones eso no puede suceder nunca más y nosotros vamos a seguir con la otra investigación con la obstrucción a la investigación con el otro fiscal que está llevando esa causa y nos queremos hacer parte de esa causa y vamos a seguir hasta el final porque la muerte de la Vale no va a quedar en vano no va a ser así gratuito tienen que pagar nos quitaron a mi Vale nos quitaron a mi bebé nunca más va a estar con nosotros nunca más vamos a salir tuvimos un Halloween terrible mi chanchita era la primera en que ella maquillaba a su sobrino a mi hijo y esta vez no pudo estar y no va a estar en muchos Halloween y en muchas navidades y eso eso es algo que nunca nosotros vamos a poder aceptar ni entender por último que paguen las personas que correspondan Carlos para lo que Daniela nos dice es sumamente importante hacer una investigación hasta el fondo caiga quien caiga se puede hacer en nuestro país nuestro sistema garantiza una investigación independiente real profunda que dé con todos los responsables tienes fe en aquello si tengo fe por supuesto yo creo que Daniela ha dado un punto muy importante y que no nos debemos olvidar que a todos nosotros la policía de investigaciones nos contó una historia se la contó el presidente de la república al ministro del interior a los subsecretarios y a todo el país el problema es que esa historia involucró a la detención de dos personas que pasaron sobre 50 días detenidos injustamente no sé si alguien las habrá pedido disculpas o no eso significa que la policía de investigaciones engañó un juez de garantía para emitir la orden de detención engañó un fiscal engañó el presidente de la república engañó a los ministros nos engañó a todo Chile eso es lo que se tiene que saber y lo veíamos la semana anterior que seguían enviando este famoso documento para finalizar el sumario de Daniela y ya nos damos cuenta hoy día hay un detenido y mañana va a ser formalizado por homicidio ni siquiera por un cuasi delito de homicidio sino que por un homicidio o sea él con la intención le quita la vida a Daniela entonces eso es lo que esperamos que todo todo Chile espera eso yo recuerdo el caso Catrillanca por ejemplo que el general Soto los suboficiales y el personal del GOPE le mintieron él dio la explicación a la moneda y cuando se dieron cuenta que todo era mentira el presidente de la república le pidió el retiro al general Soto y tuvo que salir de carabineros y muchos generales más acá yo espero lo mínimo espero lo mismo porque es una ellos están falseando documentos públicos ellos están cometiendo también cometieron delitos son delitos no es ay perdón me equivoqué ellos son cometieron delitos también entonces yo creo que ahí es donde la policía tiene que hacer un trabajo impecable la fiscalía tiene que hacer un trabajo impecable y estamos todos nosotros como medios de comunicación como expertos forenses ayudando a la familia para que esto sea transparente y que todo el país sepa la verdad y si tiene que salir el director de la policía que se vaya si tiene que salir el otro el jefe de homicidios o no sé qué que se vayan lo menos que yo espero es que este detective que acaba de ser detenido y que mañana va a ser formalizado a lo menos lo den de baja como mínimo porque para que usted sepa en su casa él aún no está dado de baja él está suspendido él sigue recibiendo parte de su sueldo si es que no su sueldo completo pagado por todos los chilenos y está detenido por homicidio que linda imagen para la policía de investigaciones seguimos sumamos y seguimos entonces eso es lo que la policía de investigaciones ya tiene que tiene que salir de esto ya tiene que limpiarse eso es lo que todos queremos que ya se que se limpie esto ya no da para más que duda cabe Pablo sí bueno hay dos otros funcionarios de la policía de investigaciones que están suspendidos están en sus casas ellos siguen formando parte de la institución y lo que me comentaba Daniela lo que me comentaba don Miguel es tremendamente importante sobre la labor que ha realizado la fiscalía en todo momento la fiscalía metropolitana sur específicamente el fiscal toleo estuvo en contacto con la familia informando de lo que estaban haciendo tanto Daniela como don Miguel tenían antecedentes tenían información que claramente no la podían dar a conocer en los medios de manera pública pero ellos sabían tenían información importante y usted don Miguel me ha señalado el agradecer a la fiscalía y al fiscal por el trabajo que están realizando ¿no? Sí, bueno la verdad la cosa es que nosotros como familia tenemos que agradecer el trabajo profesional del fiscal Toledo piensa usted que el día 2 de agosto se dio vuelta la situación y es simplemente por las diligencias que solicitó el fiscal Toledo si no esto todavía nosotros estaríamos pensando que esos dos jóvenes que fueron detenidos habían matado a Valeria aquí hay un trabajo profesional que hay un trabajo honesto y eso es importante porque la ciudadanía nos da la esperanza y nos da la confianza de empezar a confiar en las instituciones sobre todo en la fiscalía que puede defender a las víctimas víctimas de delitos violentos que somos nosotros nosotros estamos luchando contra una gran institución para que esta institución no desaparezca del país que siga haciendo su labor como corresponde pero como corresponde con buena gente con buena forma con una labor abnegada con una labor de verdad sin mentir sin engañar sin defraudar sin traicionar a su gente aquí traicionaron a mi hija mi hija era un detective era un policía dedicado era una gran persona y la traicionaron y eso es la pena más grande que tiene esta familia por favor demos la gracia a la fiscalía este es el inicio de un gran proceso todavía tenemos que esperar el otro proceso por obstrucción a la investigación y esperamos obtener resultados eso es más difícil muchas veces encontrar responsabilidades en altos mandos en gente con poder que encontrar a la persona que se asinó a mi hija pero tenemos confianza y esperamos que la verdad salga a la luz damos las gracias a la red de corazón a su gente a sus periodistas a toda la gente que nos ha acompañado y que nos ha apoyado nosotros como familia lo dijimos algún día no es la gota la que rompe la roca dijimos sino que la constancia en su goteo y eso es lo que nos da la confianza a nosotros vamos a seguir hasta el final y como decís tú Bebu acá no hay nada que agradecer sino al contrario o sea la familia de Valeria supo esto recién esto es una noticia de último minuto lo supieron hace una hora no más y están acá con nosotros agradecerle a ustedes a don Miguel y a Daniela por poder estar con nosotros y por poder darnos su testimonio que de verdad es tremendamente importante a mí me emocionan mucho las palabras de don Miguel Ángel le insiste no tiene nada que agradecer a don Miguel el compromiso de la pega que uno ama que uno hace tiene que ver con esto tiene que ver con tratar de hacer las cosas bien y de aportarle al país y esto no es para nosotros esto no es para el canal esto no es para el programa esto es para el país cómo ayudamos a mejorar el país por eso yo le agradezco el mensaje a don Miguel cuando él dice le agradezco al fiscal porque estos fiscales cuando hacen la pega bien y se van contra una institución grande y son capaces de investigar y son capaces de perseguir responsables aunque pisen callos aunque generen ruido aunque duela porque aquí se mueve todo el agua subterránea aunque duela son los fiscales que permiten que la gente que los chilenos recuperemos la fe en las instituciones la fe en el sistema que podemos proteger nuestro sistema podemos proteger la democracia quiero darle el pase a los parlamentarios que están escuchando atentamente la conversación lo que ha sucedido una información del último minuto que más allá del hecho puntual tiene repercusiones sociales sin duda senador Sandón ¿qué le parece lo que estamos viendo? ¿cómo ha ido evolucionando esta investigación y el llamado y el mensaje que entrega la familia? es muy potente lo que estamos viendo mira Eduardo lo que pasa es que la familia tiene un dolor inmenso imagínate sí claro y esto puede haber sido un accidente pero lo que es imperdonable es la mentira es como encubrieron algo porque no creo que un funcionario haya querido matar a su compañera de trabajo pero lo que hicieron atenta contra la fe pública contra la base de una institución que se prestó o algunas personas se prestaron para mentir y y en el fondo ocultar algo porque no es lo mismo ser enjuiciado por tratar de matar a alguien o ser enjuiciado por haber participado o ser imprudente o haber tenido un accidente los resultados son completamente distintos pero la base de una policía es la confianza y eso es muy grave entonces la familia tiene toda la razón de no solo tener ese 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 dolor inmenso de perder a un ser querido sino que mira cuando por lo menos lo que yo conozco me tocó trabajar mucho con personas ligadas a instituciones como como esta el ser miembro de la PDI o de carabinero involucra a la familia claro es una familia o sea ellos se deben sentir súper traicionados engañados por la institución que que querían porque fíjate que cuando una persona como ella decide entrar a la escuela es una decisión familiar y tiene que prepararse y es una yo lo he visto mucho que es una decisión muy de familia y esta es una gran familia que nosotros funcionarios entonces cuando hay un accidente como este se transforma en una mentira y en esconder esto bueno es un delito gravísimo y claramente el fiscal ha hecho una muy buena pega espero que exista un juicio justo y que la familia pueda de alguna manera perdonar y estar tranquilo en su corazón diputado Hirsch que análisis hace usted de esta historia de lo que estamos viendo de cómo ha evolucionado mira lo primero es que no puedo dejar de expresar mi solidaridad mi afecto mi cercanía con la familia Valeria con Miguel con Daniela con todos los que han sufrido tanto con esta situación que ha sido muy dolorosa y que nos ha pegado a todos yo diría a todo el país pero claro ellos tal como decían no la tienen a Valeria ahora no está en Halloween no está en en la vida familiar que han llevado a mí me surgen varias reflexiones sobre todo la primera es preguntarse cuáles son los filtros que están teniendo nuestras policías porque hemos visto demasiadas situaciones que son muy complejas y que reflejan que algo no anda bien con la formación de los policías algo no anda bien en la preparación hemos escuchado demasiadas veces y luego con seriedad y responsabilidad caso aislado ¿no es cierto? en el caso de carabineros mucho más caso aislado número 2632 todos son casos aislados pero cuando tú tienes cientos de casos aislados bueno muchos puntos configuran una línea y muchas líneas un plano y aquí hay una tendencia aquí hay una habitualidad en cierta forma que reflejan que algo no anda bien y es muy importante que se entienda cuando hablamos de que hay que refundarlas no es por castigar a nadie tiene que ver con construir policías que cumplan adecuadamente su labor mira para como para que alguien cometa un delito tan duro tan violento tan grave con una compañera o contra un inocente como ha pasado otras veces es porque algo anda mal pero tal como dice el senador Sandón puede haber sido un accidente pero luego te encuentras con el tema de la protección por parte de la institución a este imputado y eso es más grave aún y yo no quiero que se corte por lo más débil está bien hay una persona directamente involucrada responsable que disparó que mató que cometió un homicidio como se ha dicho pero hay aquí una institución que también protegió amparó mintió engañó al país y esa defensa corporativa ¿no es cierto? a los delitos cometidos por un funcionario es lo que me parece que es totalmente inaceptable que refleja que hay algo que tiene que ser modificado los primeros en llamados a cumplir la ley porque tienen el monopolio de las fuerzas tienen el monopolio de las armas son ellos y por lo tanto tiene que haber un cambio de conducta y de actitud Senadora Zabat esto nos plantea una vez más el cómo se reformulan se replantean se refundan póngale como quiera nuestras policías este tipo de procedimientos este tipo de situaciones engorrosas oscuras turbias para ocultar la verdad son francamente inaceptables contra civiles incluso en este caso contra funcionarios de las propias filas si Eduardo yo primero quiero hacer esto de sumarme finalmente lo único que podemos es sumarnos a la búsqueda por justicia de la familia de Valeria de los padres de Valeria porque no solamente han sufrido este dolor terrible de la pérdida de su hija sino que también de tener que vivir esto desde que les contan la información de no tener la transparencia de los datos de todo lo que se conoce o lo que se debiera conocer y lo mínimo también a lo que podemos aspirar es a conocer la verdad ¿cierto? a que existen responsables y que finalmente respondan ante la justicia que exista una reparación moral por todo lo que le ha tocado vivir también a esta familia porque viene de parte de una institución que para ellos tiene que haber sido muy querida para Valeria para haber decidido dedicarle la vida a la institución entonces yo creo que quiero primero es hacer la petición de justicia y por cierto de que haya transparencia de que se conozca la verdad senadora senador diputado gracias por habernos acompañado esta tarde tan noticiosa en Hola Chile que estén muy bien y gracias por conectarse buenas tardes muchas gracias muchas gracias a ustedes que estén bien un gusto de los tres Pablo don Miguel Daniela alguna palabra mañana nosotros vamos a estar muy 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 atentos a lo que sucede en la formalización si Edu mira bueno estábamos conversando ahora con don Miguel y nosotros lo entrevistamos el día después de lo que ocurrió el 14 15 de junio y en esa declaración en esa cuña que don Miguel me dio en el servicio médico legal él defendía a la policía de investigaciones la defendía y dejó de creer lamentablemente el 2 de agosto con este vuelco que dio este este caso les quiero agradecer de verdad enormemente a Daniela a don Miguel mañana vamos a estar muy pendientes de esta formalización si se da la oportunidad de poder estar con ustedes nuevamente y Daniela tú querías dar un mensaje a las policías ¿no? adelante no yo le quiero hablar a los policías buenos como mi bebé les quiero pedir por la Vale que usen su chaleco antibala aunque su supervisor no se los ordene usen su chaleco cuídense ustedes usen sus cascos exijan que su chaleco sea vigente y tenga buenas condiciones por favor porque nadie ninguna familia quiere pasar por esto cuídense ustedes eso es lo que quiero decir muchas gracias Daniela don Miguel palabra al cierre simplemente que vamos a seguir luchando nosotros por la justicia de mi hija y vamos a esperar los procesos porque tenemos fe y tenemos confianza y eso es lo más importante muchas gracias mañana vamos a estar atentos muchas gracias Don Miguel muchas gracias Daniela se pasaron de verdad gracias Daniela gracias Don Miguel gracias también Pablo por este contacto vamos a estar con ellos sin duda el día de mañana son las 6 de la tarde con 22 minutos hay alguien que quiere denunciar una realidad y es la familia del ex alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera miren lo que nos dicen que está con depresión y sin medicamentos en la cárcel rompe el silencio de la familia del ex alcalde Aguilera vamos a estar con ellos en vivo y en directo junto a Nacho Oliva a la vuelta de la pausa comercial llega la noche y no puedes dormir cómoda si eres de esas personas que duermen de lado este consejo es para ti Antena 3 Direct ha traído Control Legacy Pillow la almohada de diseño ergonómico que se adapta al contorno de tus piernas rodillas y muslos ayudándote a alinear la columna y conseguir un soporte perfecto para dormir plenamente Control Legacy Pillow protege tus rodillas al alinear las caderas con la pelvis para poder otorgarte así la posición correcta al descansar y tener un sueño reparador adquiere la original la Antena 3 Direct llama enseguida al 223 27 18 18 y solicita la tuya anota 223 27 18 18 Control Legacy Pillow es otro producto exclusivo de Antena 3 Direct sígalos en sus redes sociales en Facebook a 3D Chile en Instagram a 3D.cl y también los pueden visitar en sus tiendas a lo largo de todo el país Antena 3 Direct gente que responde Antena 3 Direct gente que responde Juega ahora en holamillones.cl y gana todos los viernes un millón de pesos en Hola Chile ingresa desde tu celular con el código QR que aparece en pantalla y participa por un millón de pesos recuerda juega ahora en holamillones.cl y este viernes estarás participando por un millón de pesos en Hola Chile Con depresión y sin medicamentos denuncia la familia del polémico ex alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera condenado por diversos delitos Ignacio Oliva tiene todos los detalles Ignacio adelante Hola Edu ¿Cómo estás? Muy buenas tardes así es en estos momentos nos encontramos con Mónica Aguilera hermana del ex alcalde de la comuna de San Ramón que como tú bien lo decías se encuentra en prisión preventiva por diversos delitos que fue investigado por la localidad metropolitana sur y por eso en estos momentos su familia de manera exclusiva con nosotros con Hola Chile ha querido romper el silencio y comentarnos un poco la situación que ha sufrido que ha tenido que estar su hermano durante estos últimos meses son un poco más de tres meses que se encuentra en prisión preventiva recordemos que se intentó sacar esa cautelar en esta revisión de cautelares y se continuó bajo esa misma cautelar la más gravosa que tiene nuestro sistema judicial pero ellos acusaban no falta de medicamentos tiene varias enfermedades el alcalde que lo hacen que tiene al interior de este recinto penal y por ende queremos saber cómo ha estado esta situación y que nos cuenten finalmente todo lo que ha pasado en esta historia que ha tenido el alcalde ex alcalde bendigo aquilera que en estos momentos lo tiene en prisión preventiva Mónica cómo estás buenas tardes muchas gracias por el tiempo consultarte primero sobre eso sobre el estado de salud de tu hermano tú has podido ir a verlo a Santiago 1 que nos comentes un poco cómo ha estado él y también respecto a la a la cautelar y el tema de los medicamentos que tú nos decías en un momento que era bastante importante en un tiempo atrás no se le habían entregado los medicamentos que él necesitaba sí mira primero que todo corregir que mi hermano no ha sido condenado así es está siendo investigado así es toda la razón mi hermano está siendo investigado y sí yo le ofrezco disculpa Mónica es un error mío yo cuando lo presenté dije que estaba condenado no tal como dijo Ignacio que me corrigió él está en prisión preventiva por esta investigación toda la razón ya y en segundo término quiero decirles que nosotros hemos estado en silencio por los abogados pero también decidimos empezar a hablar para contar nuestra verdad y la verdad que también elegimos el canal 4 porque creemos que ustedes han cambiado el formato y por eso estamos decididos y estamos acá sentados les agradecemos la invitación pero para que tengan claro que nosotros decidimos hablar porque siento que ustedes ahora son más verdaderos que antes eso mira en relación a mi hermano yo la verdad que ¿a qué se refiere con eso Mónica? ¿a qué se refiere con eso Mónica? para entender bien hacia dónde va no, es que nosotros hemos estado estamos hemos estado viendo otros informes otros programas sentimos que ustedes ahora están más cercanos a la gente ya ya en relación a a cómo eran ustedes el formato que tenían antes ya entonces nosotros vemos más el canal 4 antes yo no lo veía ahora lo veo permanentemente veo el canal 4 perfecto porque me siento más identificado con ustedes mira yo en relación al tema en relación al tema de mi hermano yo quiero hablar de las cautelares yo la verdad que estoy bastante indignada por lo que ha sucedido en relación a las cautelares porque hace unas semanas atrás mi hermano no le cambiaron las cautelares para que esté haciendo esté en su casa durante el juicio ¿por qué? porque muchas veces la fiscalía por ejemplo en esta ocasión se puso de acuerdo con José Miguel Zapata para hacer un abreviado y así permitirle una condena sin prisión a José Miguel Zapata teniendo claro que José Miguel Zapata está acusado de tres cohechos de dos negociaciones incompatibles y de querer huir del país no tiene nada que ver con lo que están acusando mi hermano que las acusaciones son mucho menores además tienen que tener claro que mi hermano participó como candidato alcalde no se quiso ir del país además unido a todo eso tiene que ver con las enfermedades que tiene mi hermano mi hermano tiene diabetes y sin los medicamentos adecuados tú tienes que saber que la diabetes te va contaminando los otros órganos y puede haber una enfermedad mucho más complicada mi hermano tiene acné al sueño duerme con una maquinita y muchas veces ahí en prisión se corta la luz el otro día como broma alguien me dijo bueno que duerma de día ¿cómo va a dormir de día una persona? esto tiene que ver con los derechos humanos una persona tiene depresión imagínate que él está súper complicado porque echa de menos a su hijo que tiene 11 años el hijo no sabe que mi hermano está detenido él cree que mi hermano está en una clínica nosotros no queremos contaminar y que el niño piense dónde está su padre y lo peligroso que es también tengo que contarles que yo tengo una madre de 87 años que mi hermano permanentemente nos dice quiero que me vengan a ver ella no podía ir porque se permitía hasta los 65 años él decía yo quiero darle un abrazo a mi madre al salir a la cárcel y tengo miedo que mi hermana y mi madre ya no esté mi madre a los 87 años es la luz más hermosa señora Mónica voy a tirar contigo Glavito Mónica yo le quiero recordar que los delitos por los cuales su hermano está siendo investigado son fue hecho reiterado enriquecimiento ilícito y lavado de dinero entonces que usted me diga que él extraña a su familia no creo que sea un argumento suficiente a los ojos de la ley para liberarlo de la prisión preventiva ¿no le parece a usted cuánta gente que está en la cárcel que está condenada o que está en prisión preventiva echa de menos a su familia todos me imagino pero eso es algo que deben pensar antes de cometer los delitos que cometieron y en el caso de su hermano los presuntos delitos que cometieron si yo te quería corregir porque cuando tú dices los delitos que cometieron yo creo que mira hay una ley la 19.696 del artículo 4 que dice que todo chileno tiene derecho a la presunción de inocencia y yo te quiero decir sinceramente que hay operadores políticos y también hay medios de comunicación que han sido poco rigurosos en la investigación del caso de mi hermano el otro día un canal amigo decía que habían detenido dos personas que eran municipales y lo asociaban con la vinculación de mi hermano mi hermano esta gente entró en el 2004 y mi hermano fue alcalde en el 2012 ¿qué tiene que ver? una cosa son 8 años de diferencia porque siempre en cada cosa vinculan a mi hermano o con el narcotráfico o con cualquier cosa que sucede el otro día se incendió un negocio y dijeron mira esto le dio el permiso el alcalde Aguilera señora Mónica oye perdón hay obra dígame sí lo que pasa es que en vez de hablar de los errores de los medios de comunicación sería importante ver cuáles son los errores del ministerio público en las imputaciones que le hace su hermano el ministerio público está obrando ¿por qué? por antojadizamente una persecución política ¿qué es lo que pasa según usted su criterio en este caso? sí mira yo te voy a hablar aquí hay un prejuicio en el tema de mi hermano también hay poder fáctico que tratan de que mi hermano digamos no se le haga justicia también hay personas coludidas señora Mónica que no quieren que se le cambien la escultura cautelar a mi hermano despacio ¿por qué me hablas de poder fáctico? ¿qué poder fáctico primero sería aquel que estaría detrás de esto y cuál es el interés de atacar a su hermano? mira yo te voy a contar que aquí el 2017 hubo un montaje con la gente que tenía que ver con la democracia cristiana y lo voy a decir porque no lo he dicho antes con la democracia cristiana de San Ramón el 2017 se presentó un programa en donde la gente armó una realidad ficticia en donde acusaban a la municipalidad de San Ramón y a mi hermano de narcotráfico estuvimos casi cuatro años con ese tema después el fiscal Zamora incluso dijo el alcalde no tiene nada que ver con el narcotráfico no se probó nada mi hermano no lo llamaron a investigar ni a declarar nada no tiene nada que ver claro que el narcotráfico como ven de todo el mundo se sumó ¿cuál es el poder fáctico? ¿cuál es el poder fáctico que estaría detrás de todo esto entonces persiguiendo a su hermano? o sea los partidos políticos algunos mira todos sabemos todos sabemos que quienes nombran a los jueces a los fiscales los partidos políticos después te piden favores pues mira yo te quiero decir que aquí hay mucha gente que está interviniendo pero te quiero decir quiero dar nombres al menos de dos personas que estuvieron a cargo de este montaje político y este montaje político que hicieron algunos personeros de la de la democracia cristiana especialmente del exalcalde Pedro Isla después tengo que decirte sinceramente también que al interior de mi propio partido mientras mi hermana con la dirección la directiva nueva del PS ellos apoyaron a Guillén había otro sector interno que apoyaban otros candidatos que tenían que seguir que iban a seguir con el mismo modelo neoliberal señora Mónica nosotros queríamos que se cambiaran esas cosas para entenderlo un poco entonces lo que usted me dice que esto es un montaje político que han engañado a la justicia y que su hermano sería inocente de los cargos que se le imputan por supuesto le acabo de decir al periodista acá que yo tengo testimonios en notaría de algunos testigos que se arrepintieron de todo esto tengo audios también eso los voy a mandar a Ignacio para que lo escuchen y puedan ver ahí se escuchan las voces se ve todo lo que declaran ellos señora Mónica y las declaraciones que señalan que recibían dinero literalmente las personas que declararon la carpeta investigativa y que dicen que iban a depositar dinero que le entregaba al alcalde Aguilera o que le entregaban dinero directamente al alcalde Aguilera que no tienen justificación alguna eso también es parte del montaje a ver todos perdón todos los dineros que tiene Miguel Ángel Aguilera son pertenecen a sus ahorros ya cuando por ejemplo mintieron que Toro dice que mi hermano compró una casa de 500 millones te quiero decir que él vendió una vivienda en Palena en la Florida sacó un crédito hipotecario en el en cuanto Santander y tenía su propio ahorro señora Mónica señora Mónica lo que pasa es que la casa que vendió en Palena ¿de cuántos millones era? 125 160 pero quedaron 125 porque la persona del dueño que compró iba a pagar los 35 la diferencia y el problema que hay es que tenemos grandes y más los ahorros lo que pasa es que la defensa de la alcalde Aguilera dijo que él guardaba sus ahorros en pocas palabras en dinero en efectivo debajo del colchón y que por eso no había ningún registro en banco usted alguna vez vio ese colchón o vio ese dinero guardado en la casa de la alcalde Aguilera porque estamos hablando casi de 100 millones de pesos son sumas grandes o sea no son pocos billetes usted vio eso no es efectivo eso no es efectivo estoy diciendo que hay una casa que se vendió hay un crédito hipotecario el 65% se lo pasó el banco Santander y las cartolas están ahí eso es verídico eso no se puede mentir porque tú revisas las cartolas y no hay problema hay un ahorro que todos lo hacemos escúchame un poquito déjame hablar mira toda la familia tiene una costumbre de guardar dinero en la casa yo te quiero decir que nosotros en dictadura mi hermano especialmente fue un combatiente muy valiente te quiero decir que los compañeros de la universidad sacaron de un río a mi hermano porque los militares pensaron que estaba fallecido nosotros siempre hemos tenido ese concepto de tener dinero guardado en la casa porque si llegaban los militares en algún momento todos sabíamos en qué lugar podíamos sacar los dineros y huir porque teníamos que salvar nuestras vidas entonces eso siempre lo hemos hecho yo también hago eso en mi casa claro que ahora voy a tener que cambiarlo porque seguramente puede ir alguien a saltarnos a la casa con lo que usted está diciendo pero si si él hubiese podido acreditar ante el tribunal todos los todos los ingresos que él tenía usted cree que el décimo quinto juzgado de garantía de Santiago no lo habría mandado a prisión preventiva perdón pero es que a mí me cuesta creer cuando usted nos dice que aquí los medios el canal amigo que no sé qué como que esto es un complot del mundo contra Miguel Ángel Aguilera como que el universo se confabuló contra Miguel Ángel Aguilera ¿cuál es el gran poder de Miguel Ángel Aguilera para que todos la democracia cristiana los medios de comunicación se coludan contra un alcalde de la comuna de San Ramón ¿cuál sería la razón de una cosa como esa? a ver el liderazgo de Miguel Ángel Miguel Ángel llegó a ser vicepresidente nacional del partido socialista así es puede haber sido el presidente ya que Álvaro y el otro joven eran candidatos a diputados él juntó las firmas para que se inscribiera como candidato allá en San Ramón te quiero decir que escuchame un poquito durante 16 años Pedro Isla fue alcalde porque el que tiene mantiene eso lo hacíamos en la concertación la primera vez que se hace una elección unas primarias abiertas donde la ciudadanía elige a su candidato fue Miguel Ángel Aguilera el electo en la primera elección sacó el 50% en la segunda elección sacó el 70% y cuatro concejales este señor que dirige la municipalidad nunca ganó una elección él entró como concejal gracias a que se fue Zapata y ganó ahora él estaba como concejal gracias a los votos del partido socialista y ganó ahora dígame el señor Toro ganó ahora sáqueme una duda ¿usted es militante de algún partido? soy militante de partidos socialistas soy miembro del comité central soy consejera regional soy la mandataria del distrito 13 ¿y usted trabajó en el municipio de San Ramón? ¿cómo voy a trabajar en la municipalidad de San Ramón si mi hermano era alcalde la ley no me lo permite trabajaba con las organizaciones sociales ¿tenía oficina en el municipio de San Ramón a pesar de que no trabajaba en el municipio de San Ramón? no, yo tengo oficina en San Ramón pero ¿dónde están los periodistas acá? ya, perfecto no es en el municipio tengo mi propia casa distrital perfecto claro ¿cómo voy a ser funcionaria al ministerio? lo que pasa es que aquí nosotros hemos recibido denuncias de que usted tenía oficina en el municipio de San Ramón incluso cuando su hermano ya había sido destituido que ingresaba al municipio de San Ramón sin ningún problema ¿eso no es así? no, mira yo de repente iba al al CEPLAS porque yo soy consejera regional tengo que ver proyectos que postulan las municipalidades y organizaciones sociales eso es una mentira más como este señor que dijo que a mi hermano le habían entregado dinero de salud y que mi hermano se ha llevado con la plata por favor el ministro está construido el SAR y está invertida la plata ¿de qué están hablando? este señor dijo poco menos que mi hermano se ha llevado los muebles de la oficina por favor que me muestren una factura en donde algunos de esos muebles que nosotros compramos dice Municipalidad de San Ramón sigue mintiendo ha despedido más de 500 funcionarios y te quiero decir funcionarios que estuvieron igual que mi hermano arriesgando su vida su salud porque estuvieron recorriendo las calles durante la pandemia atendiendo entregando medicamentos alimentación combustible sanitizando las calles llamando por teléfono preocupado a la ciudadanía Mónica usted pone la mano esa gente es la que ha sido despedida por este ponen la mano en fuego porque su hermano Miguel Ángel Aguilera no ha cometido cohecho no se ha enriquecido ilícitamente y no ha lavado dinero completamente mira enriquecimiento ilícito dice a mí me da mucha risa porque al final yo te digo mi hermano lo que tiene de patrimonio es el pie que dio por la casa pero este señor Toro que dice de 500 millones no dice que se compró con un crédito hipotecario y que se va a pagar el 2036 el 2036 capaz que nos tenemos nosotros a cabo tendrán que ser otros los que paguen yo eso lo entiendo lo que pasa es que lo que no comprendo es que el tribunal haya determinado prisión preventiva para una persona que tiene como responder ante una compra de una casa tan cara oiga tribunal la verdad si una casa de no se cuanta plata pero yo tengo un hipotecario aquí yo tengo ahorro yo tengo esto vendí una casa en no se donde así justifica uno tiene que justificar las cosas la plata no puede aparecer habían transacciones de dinero en las cuentas de sus hermanos que eran sumamente sospechosas y que tampoco tenían sustento entonces son cosas que el tribunal sopesa no los medios no el señor Toro tampoco mira yo te voy a decir con que estoy hablando Eduardo de la mesa Eduardo Eduardo por acá el conductor del programa cuénteme mira repíteme la pregunta por favor que me distrajo un teléfono no se preocupe usted cree que un tribunal el 15º juzgado que mandó a prisión preventiva su hermano lo iba a mandar a prisión preventiva si él tenía como justificar la compra por ejemplo de la casa las transacciones de dinero de las cuentas etcétera etcétera sí yo creo que sí yo creo que sí porque cada vez que se ha revisado las cautelares de mi hermano se demoran dos o tres minutos y dicen que tiene que seguir con la misma cautelar hay personas que se mueven para que mi hermano no salga no le cambien la cautelar y yo creo que sí porque al final mira te quiero decir que el fiscal durante dos meses pedimos que la persona que compró la casa fuera a declarar y el fiscal no lo quería no lo quería no lo quería ahora fue recién a declarar hoy día o mañana creo que declara ¿por qué? porque quería que mi hermano se quebrara pidiera no sé un lo que hizo Zapata para que él después mintiera sobre algo que él no ha hecho esa forma no se hace justicia la gente no se puede culpar de algo que no ha hecho ya para ser libre aquí la justicia se hace de otra manera aquí en el estudio ¿sabes Mónica? no pueden haber juicios abreviados y la gente que mienta para salir en libertad cuando es inocente aquí en el estudio está Claudio Rojas que es abogado entonces yo le quiero contar a Claudio la señora Mónica lee una mala intención o lee que hay gente que está operando para que él por ejemplo no salga de prisión en preventiva ¿por qué? porque las causas cuando se ha tramitado el cambio de la cautelar en dos minutos dicen que no son así generalmente las revisiones de cautelares ¿por qué puede ser tan rápido? ¿porque hay alguien operando? ¿o porque efectivamente así funciona? lo primero que habría que preguntar ¿cuál es el motivo para solicitar el cambio de medida cautelar? ¿cuál sería lo que la defensa está argumentando como nuevo antecedente que puede establecer la inocencia por ejemplo del imputado o lo que podría modificar la medida cautelar? en general el debate va a ser breve o resumido en la medida que los abogados no tengan buena argumentación simplemente lo piden claro llegar y pedirlo el tribunal tiene que concederlo y de hecho si el abogado defensor no lo pide por ley se tiene que efectuar igual de oficio pero el tema aquí de fondo es que si han llegado a la corte de apelaciones señora Mónica con las apelaciones de las medidas cautelares me imagino ¿verdad? no, no sé ese es un ámbito de la parte jurídica tienen que preguntar lo más probable es que si hayan llegado a la corte de apelaciones entonces tendría que ser que el juez de garantía la corte de apelaciones y todo el mundo está contra su hermano o los antecedentes que se entregan en definitiva no han logrado convencer a nadie en tribunales ¿será que realmente? mira yo te voy a contar que esto que mi hermano después que el fiscal Samora dice que no tiene nada que ver con el narcotráfico después lo acusan dos personajes uno que había sido acusado por tener balas creo algo así y otra persona que al final dice parece que creo que me contaron que y él con el tiempo me dice Mónica la verdad que yo descubrí que todo lo que yo pensaba era falso y yo quería aclarar y la verdad que no sé si va a ir a aclarar o no porque nosotros estamos en que va a aclarar o nosotros nos queríamos contra él y el otro señor de las balas hay pruebas en donde él dice que llegó a un acuerdo con alguna persona por ahí y que por eso está libre él fue condenado y ahora está caminando en las calles porque tuvo un acuerdo dijo que él echaba de mano a su señora y a su hijo por eso había llegado a un acuerdo entonces yo la verdad que hay otras personas que tienen prueba de eso yo no no las tengo en mis manos pero sí sé que sucedió porque una persona condenada está libre ahora y la Mónica no es cierto la Mónica Aguilera la hermana del exalcalde Miguel Ángel Aguilera de la comuna de San Ramón en conversación con Hola Chile muchas gracias por haber estado con nosotros gracias Nacho buenas tardes la gracias por la invitación creo que hubieron muchos temas que tocar me parece súper importante hablar de todo este tema en general yo tengo muchas pruebas que me interesaría que Ignacio se las voy a entregar para que ustedes vean lo que está pasando muy amable gracias no hay problema aclarar que la familia es la que se acercó al programa para nosotros es importante tener todas las visiones que una persona está en prisión preventiva no esté recibiendo sus medicamentos como corresponde si es que los médicos lo han pedido es algo que por supuesto debe ser revisado más allá de lo que se está investigando en torno a esa persona nosotros hemos tenido aquí la visión del alcalde Toro del municipio están los informes periodísticos y principalmente está la información de la justicia es la justicia la que está tomando este caso él está en prisión preventiva como efectivamente ya señaló a la espera de que comience finalmente este juicio hacemos una pausa y ya regresamos el ajetreo de la vida diaria nos tiene en constante movimiento y quiénes son los que más sufren nuestros pies bueno al final del día se sienten resecos y también maltratados antena 3 directa nos tiene una excelente ayuda Pedibac el removedor de piel reseca para durezas y tiene ojo aspiración integrada Max para mantener nuestros pies suaves y sanos Pedibac es gentil con las manos y gentil con los pies y es ideal para quitar callosidades generadas por el trabajo pesado o el gimnasio es útil para ti Mauro y es útil para ellas es muy fácil puedes adquirir el tuyo llamando al 223-271818 vas a recibir dos cabezales de fricción un cepillo de limpieza y un cable de carga USB porque Pedibac es recargable como Pablito Conte bueno obvio además es fácil de usar y es ergonómico presiona su botón de encendido y automáticamente empezará a girar como Juan Paz limando y succionando todas las partículas de piel muerta de tus pies o de tus manos Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde y tenemos una sorpresa más el día de hoy Antena 3 Directo está de cumpleaños ustedes lo saben y lo quiere celebrar con todos y contigo tienen ojo 20 millones de pesos a repartir y un sorteo espectacular de un auto cero kilómetro todas sus compras todas todas sus compras participan y hoy tenemos el nombre de la tercera ganadora de una gift card de un millón de pesos la ganadora es ahí está en pantalla Eduvigis del Carmen Díaz Medina felicitaciones Eduvigis un beso gigante para ti y usted haga como Eduvigis por la compra de cualquier producto de Antena 3 Directo en televisión en redes sociales en tiendas en el catálogo o llamadas participan automáticamente por premios de hasta un millón de pesos y como ya les dije anteriormente del auto cero kilómetros Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde que bonito nada más lindo que Antena 3 Directo Viti Regalos Emprendimiento Familiar es una tienda virtual donde vas a encontrar desayunos tablas de picoteo Claudio que le gusta el picoteo cajitas sorpresas las sorpresas lo de Carlos Gutiérrez y todo esto puede ser a domicilio son ideales para celebrar Max a ti que te gusta celebrar a quienes más quieres ojo tienen despacho a todo Santiago todas esas cosas maravillosas que estás viendo en el Instagram arroba vitri guión bajo regalos están disponibles para ti con despacho a todo Santiago Vitri regalos abrazo gigante para ustedes 7 con 14 vamos con Ignacio Oliva Ignacio Oliva estás por ahí amigo mío retomamos contacto contigo cuéntenos hola como estás Eduardo muy buenas tardes así es para comentarles sobre una situación que ocurrió que quedó al descubierto bien digo hoy durante la mañana en la comuna de Buin porque ahí se trasladó personal de la policía de investigaciones por el hallazgo de un cuerpo todo esto finalmente quedaría al descubierto por la declaración de un sujeto quien habría confesado haber sido el autor del crimen de su pareja una mujer de 42 años el 22 de septiembre de este año más de un mes que este sujeto había realizado este crimen y ahora recién se quedó al descubierto cómo ocurre esta situación cómo se sabe finalmente esta trama que lamentablemente deja a una mujer fallecida una mujer de 42 años un nuevo femicidio consumado que queda registrado en nuestro país bueno estos hechos se remontan como yo te comentaba al 22 de septiembre cuando al interior de una casa en la comuna de Puente Alto específicamente en el sector de Casas Viejas donde vivía esta pareja con los padres de esta mujer ocurrió una discusión aparentemente ese día solamente estaba la pareja en la casa y ahí un altercado con este sujeto de 48 años que termina agrediendo con un arma blanca a esta mujer y quitándole la vida lamentablemente después de ese hecho este individuo reparte el cuerpo de esta persona en distintos puntos tanto en el sector de Buin y también en el sector de Puente Alto para luego descaradamente ir a una comisaría con los padres de la víctima para realizar una denuncia por presunta desgracia porque aparentemente según esta persona habría desaparecido esta mujer y es así como en primera instancia carabineros y después personal de la brigada de educación de personas de la PDI empiezan a buscar a esta persona a esta mujer que en ese momento estaba desaparecida pero luego de las investigaciones por parte de la PDI poco a poco empezaron a ir cercando la investigación y por las incongruencias en el relato de este sujeto el día de ayer en la noche él va a declarar a la PDI y finalmente confiesa los hechos porque anteriormente justamente este personal policial habría realizado peritajes tanto en la casa donde vivía este individuo como también en el vehículo encontrando restos de sangre encontrando restos obviamente de evidencia que podrían finalmente concluir que este individuo habría sido el que decretó el que le habría quitado la muerte a esta mujer de 42 años obviamente un hecho terrible que ocurre durante el mes de septiembre pero queda recién al descubierto el día de hoy la brigada de homicidios también se hizo parte de los peritajes en el sitio del suceso donde estuvieron investigando todo lo acontecido tanto en la casa como en diferentes sectores del sector sur de la región metropolitana donde este individuo habría dejado restos de esta mujer y para finalmente dejar de tener a esta persona donde pasó hoy día su control de detención y finalmente se decretó la ampliación de esta para tres días más debido a que aún quedan diligencias pendientes por parte del servicio médico legal y también de la misma PDI para de esta manera tener todos los antecedentes sobre este terrible acontecimiento que queda al descubierto hoy durante la mañana tenemos declaraciones por parte de la PDI quien se refirió a este caso y también por parte de la fiscalía pasemos a escucharlas la intención principal de esta persona era imposibilitar la facilidad para la identificación es por eso que en un sector deja el cuerpo de la víctima la investigación apunta a un femicidio todo en materia de investigación pero ya con la confesión los medios de pruebas que nosotros hemos logrado recabar apuntaría a un femicidio señala discusión violencia entre familiar que eso lo habría llevado a actuar de esa forma y tomar esa determinación todo esto comienza con una el imputado interpone una denuncia por presunta desgracia en favor de la víctima dando a conocer que desconocía a su paradero informándole a los padres de ella de que desconocía al paradero y que no la siguieran buscando eso sumado a que al momento de nosotros entrevistarlo encontramos su poder tarjetas bancarias de la víctima y otros procesos de la investigación señalaban apuntaban a la participación en otro tipo de élito hay movimientos que él realiza bancarios la fecha exacta es materia de investigación como les comento pero él hacía uso de sus movimientos bancarios la relación no era buena no era buena lo que mantenía con los papás de la víctima y que ellos de alguna forma también se encontraban intimidados también el debo hacer presente que ahí mantenían él era el sustento que mantenía un arriendo donde vivían la víctima con sus padres y ya simplemente estaba diciendo que tenían que abandonar el lugar que la víctima no la iban a encontrar y que tenían que retirarse que tremendo Nacho un nuevo caso de femicidio lamentablemente y se marca una vez más una regla que parece repetida en este tipo de casos Carlos cuando el responsable o el presunto responsable para ser riguroso intenta establecer una coartada y es el primero en denunciar oye no sé dónde está se acerca la policía una vez más sucede aquello y aquí la verdad es que la policía una vez más se da cuenta de que aquí algo no está cuadrando sí es un patrón que es de libro básicamente en todas las investigaciones cuando hay personas desaparecidas siempre el círculo y lo hemos conversado en varias ocasiones generalmente el círculo cercano está involucrado con esta desaparición y me refiero al círculo cercano obviamente la pareja familias amigos cercanos o incluso compañeros de trabajo evidentemente la policía tiene que haber visto alguna incongruencia de los testimonios en algunos movimientos y el subinpector o el subprefecto perdón indicaba que Ignacio también nos indicaba lo mismo que se encuentra evidencia orgánica tanto en la casa y en el vehículo entonces eso sí obviamente me llama la atención y vamos a saber seguramente con el control de detención cuando se encuentra esta evidencia porque es una evidencia que ubica a la víctima que está lesionada a lo menos por dejar ese tipo de evidencia en ese lugar y ahí es donde debería haber saltado las alarmas de inmediato y tener las respuestas relativamente rápidas del laboratorio de la policía para poder vincular esa evidencia biológica con el imputado obviamente con el autoimputado tenemos el control de detención también que se amplió por razones obvias seguramente el servicio médico legal necesita hacer la autopsia necesita hacer un proceso de identificación científico para decir científicamente esa persona es la persona que está desaparecida y eso entregarlo también en un informe a la fiscalía lo que hace él Nacho con su pareja él de 48 ella de 42 posteriormente a quitarle la vía es terrible ni siquiera vale la pena entrar en detalles pero me llama la atención que una persona de 48 años pueda cometer un acto tan terrible como este se sabe algo si es que esta persona tenía antecedentes previos cuál era su historial o no tenía ningún antecedente previo y esto simplemente actúa así por primera vez si ese es un punto importante Edu porque no tenía antecedentes y tampoco había algún antecedente respecto a violencia intrafamiliar de hecho este sujeto tenía otra pareja anteriormente con la cual tuvo hijos y tampoco habían antecedentes de violencia intrafamiliar como finalmente la PDI logró ir cercando y ir apuntando los dardos hasta este sujeto en la cuña que hablaba el prefecto decía de otros delitos al investigar con los vecinos de ese lugar se percataron de que este sujeto el que en ese momento era quien estaba buscando y que habían realizado la denuncia por presunta desgracia habría tenido un altercado con un vecino y ese altercado habría sido que este sujeto habría atacado incluso le habría dado muerte a los animales de ese vecino entonces ahí empezaron a tener algún tipo de patrón de conducta de este sujeto otros antecedentes también que ayudaron en la investigación fue el uso de las tarjetas bancarias de la víctima este sujeto se quedó con las tarjetas y las usaba haciendo creer a lo mejor de que esta persona aún seguía viva además utilizaba el teléfono celular de esta persona para poder de esa manera ir haciendo pistas de que esta mujer que en ese momento se encontraba desaparecida la estaban aún rastreando y seguía con vida para mala suerte de él y obviamente a favor de la investigación y de la familia la PDI empezó a triangular obviamente todas estas antecedentes y de ahí empezaron a saber ya prácticamente lo tenían sabían la verdad o sea tenían una hipótesis muy clara del hecho pero no podían aún realizar algún tipo de detención y estaban muy contra el tiempo porque nos comentaba el oficial de la PDI que se iba a dar a la fuga él era un camionero él de hecho vivió mucho tiempo en Argentina y por ende conocía a lo mejor muchas rutas hacia el país trasandino y tenían miedo de que en cualquier momento se fuera del país ya había él como arrendaba la casa y él había entregado estaba viviendo en el mes de garantía y nos comentaban que tenía la camioneta lista para irse a no sé cualquier lugar afortunadamente la PDI logró detenerlo el día de hoy es importante ese antecedente que nos aporta Nacho Claudio respecto de cómo el tipo planifica desde que actúa intenta poner una coartada y luego de ahí en adelante no solo intenta fugarse o intenta deja todo listo para arrancar sino que hace algo que también sucedió en el caso del profesor Nivaldo Villegas que utiliza las tarjetas bancarias las tarjetas y los teléfonos para intentar triangulaciones y hacer pensar que la persona desaparecida aún se encuentra viva y que por lo tanto la búsqueda debe seguir como una persona desaparecida porque es súper distinto cuando caratula la investigación como un homicidio o como una presunta desgracia a una persona desaparecida y eventualmente sigue la búsqueda y en Chile no muchas veces hace bien quiero sacarme el sombrero con la buena investigación de la PDI la PDI en este caso hizo tremendo trabajo porque hicieron una pega de lujo en perseguir al individuo triangular las pruebas o sea no solamente la triangulación de antenas sino que juntar todas las pruebas del caso verlo como un verdadero investigador y decir tú 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 y armar el puzzle y decir este perfil nos comienza a cuadrar y más encima teniendo la premura de que eventualmente en cualquier minuto el personaje abandonaba el país ojo que eso también es parte de la fase investigativa saber en qué estado se encontraba el contrato barriendo saber que ya estaban el último mes viviendo haber tomado contrato con el arrendador o sea todo eso que la PDI lo haya manejado realmente me deja muy satisfecho desde el punto de vista investigativo porque parece ser que tenemos una muy buena investigación y eso ¿qué se traduce? en que hay muy buenas pruebas para poder imputar un delito tan grave como un femicidio y qué terrible que todavía sigamos hablando de los femicidios y que desgraciados tengan la boca de andar matando realmente me parece que es de lo peor que puede hacer un ser humano yo adhiero tus palabras respecto del actuar de la policía de investigaciones se puede hacer el trabajo bien se puede hacer la pega bien como corresponde Nacho ¿es el único involucrado? ¿no actúa con ningún tipo de cómplice de colaboración de nadie? hasta el momento es el único involucrado en este hecho la familia de la víctima en este caso los padres de esta mujer y eso es lo más terrible de todo vivían en esa casa durante el tiempo en que esta mujer de 42 años desapareció o se realizó la denuncia de presunta desgracia hasta hoy día en la madrugada aún vivían los padres con el asesino de su propia hija y él los tenía un poco amedrentados amenazados de que no realizaran búsqueda yo me dediqué a googlear a buscar en redes sociales se abrían estas típicas denuncias de presunta desgracia por favor si nos pueden ayudar a encontrar a esta mujer y no había absolutamente nada de esta persona desaparecida y como él era el que entregaba el dinero él era el que cancelaba el arriendo él era el que abastecía económicamente a estos padres de esta mujer ellos estaban un poco intimidados por la presencia de este sujeto y él obviamente estaba entregando el arriendo la casa del departamento y estas personas se iban a quedar sin lugar en donde vivir entonces fue una situación muy compleja la de estos padres que lamentablemente tenían al asesino cual posible aún hay que investigarlo por parte del ministerio público asesino de su hija viviendo en su misma casa es que yo creo que hay un punto súper importante que hay súper buena información que tú has entregado primero que el tipo es una persona violenta ya tuvo un episodio de violencia y asesinó las mascotas de un vecino porque se enojaron eso obviamente no es normal lamentablemente el vecino no hizo la denuncia correspondiente entonces ese patrón de violencia porque tú lo que acabas de narrar también es violencia la violencia económica del depender de una persona eso también es una violencia doméstica también es violencia y también se puede denunciar así que si en su casa está viviendo esto por favor denúncelo porque todos esos antecedentes van a servir para después en el caso de que ocurra ojalá nunca ocurra pero si es que llegase a ocurrir son antecedentes que van a ayudar a las policías a investigar que en este caso lo hizo muy bien la policía de investigación y esperamos que en la audiencia de control de detención esta persona quede detenida como corresponde que ahora que ahora la justicia tome todos los antecedentes que la pega que hizo bien la PDI y haga justicia y que este tipo pague por este macabro crimen mañana a qué hora es la audiencia Nacho esto se no son tres días en que se amplió la detención son tres días más no es mañana son tres días más en que solicitó el ministerio público la ampliación y ahí ya a lo mejor van a tener todos los antecedentes el ministerio público para poder imputar el delito de femicidio consumado a este sujeto muy bien gracias por el informe Ignacio muy completo que estés bien buenas tardes chao que estén bien gracias a ustedes en sus casas por su compañía por su sintonía gracias Carlos Gutiérrez gracias Claudio Rojas gracias equipo querido nos recontramos mañana viernes cerramos la semana ¿les parece? si señor ¿vienes? vengo mañana para acompañarme muy bien hasta mañana tres y media de la tarde en un nuevo Hola Chile que estén bien gracias por acompañarnos chao can you read my mind